¿Qué es la Fundación Gustavo Bueno? Que yo discrepo en que no es que mi capítulo en el libro de Podemos sea el principal, si es el más extenso. Yo creo que sería lo más adecuado. Bueno, el tema que me he propuesto explicar aquí o tratar de desarrollar aquí, va a la redundancia a lo de desarrollar, lo he denominado integración política y desarrollo económico en la plataforma iberoamericana. Este es un tema que hemos estado tratando, no solo yo, sino conjuntamente, un servidor y la antropóloga y geógrafa Rocío Pérez Gañán. Y es en base a propuestas de investigación en torno a la integración política y el entretejimiento que eso tiene con el desarrollo económico de eso que se puede llamar plataforma iberoamericana. Aunque, según de la cosmovisión del mundo, de la ideología o de la doctrina filosófica que se tenga, la plataforma de referencia podrá ser iberoamericana o podrá tener otro nombre y otra denominación. La exposición que voy a hacer tiene tres partes. La primera va a ser lo que yo llamo un estado de la cuestión, una presentación de cómo está ahora mismo la coyuntura de la integración y desarrollo en esta plataforma, en qué punto se encuentran las relaciones internacionales, la política exterior, lo que se llama dialética de clases y de estados desde esta casa, entre las naciones que conforman ese tipo de plataforma, si forman parte de un todo determinado o no, también trataré de una manera bastante, lo más pormenorizada que he podido, la cuestión de la idea y el concepto de desarrollo económico que existe hasta la actualidad, con lo cual expondré un poco lo que han sido las teorías del desarrollo, desarrolladas desde los años 40 hasta la actualidad, sobre todo viniendo del otro lado del charco. Y un poco la cuestión de las organizaciones supranacionales e internacionales que juegan un papel en esta integración y cómo se relaciona esta integración con el desarrollo económico. La segunda parte de la exposición trataré de dar una definición de integración política en la que me basaré en el libro La vuelta de la caverna de Gustavo Bueno, en tanto que considero que hay una parte del libro en la que la idea de globalización que él maneja puede ser aplicable a la idea de integración que se maneje en esa plataforma continental, teniendo en cuenta también la escala a la cual se maneja ese tipo de integración, estamos hablando de una integración que puede ser solo desarrollada en el suelo geográfico americano y una tercera parte donde trataré de exponer un poco la historia que desde finales del siglo XV hasta la actualidad ha permitido la conformación de esta plataforma continental o de este conjunto de naciones políticas que tienen relaciones entre sí de muchas clases, sólidas en muchos casos, tirantes en otros, pero interesantes al fin y al cabo. La investigación o el tema que yo, bueno, que Rocío y yo tratamos de desarrollar partía, lo típico que se hace ahora en las universidades, no de una pregunta de investigación. La pregunta que nos hicimos es ¿por qué un continente o una plataforma continental o un conjunto de naciones que tiene supuestamente todos los elementos para estar unidos, a nivel efectivo político no lo están? Bueno, esa es una pregunta que puede ser respondida con varias respuestas. La primera es ¿habrá que ver si es cierto que existen esos elementos para que esas naciones políticas estén unidas? Esa sería la primera respuesta. La segunda sería saber si ya no están unidas de alguna manera y lo que hay que hacer simplemente es profundizar en esa unidad. Y la tercera es si es cierto que no están unidas, ¿cuáles son los motivos que explicarían esa desunión? ¿O esa unión, digamos, polémica, compleja? Bien, yo creo que también esta última parte de la respuesta tiene distintas contestaciones. Según la disciplina de la que se parta o de la que se defienda, se puede pensar, por ejemplo, un historiador o una persona que esté especializada en filosofía de la historia, que influyen factores, digamos, teóricos, doctrinales, a la hora de conceptualizar dicha plataforma continental. Se podrá pensar, si se es historiador, que a lo mejor la culpa de que no haya esa integración es por culpa de la leyenda negra, por culpa quizás del imperialismo estadounidense, del imperialismo británico, del imperialismo francés, que como veremos en la parte histórica han sido, digamos, las influencias externas a esa plataforma que más o menos han influido a la hora de conformar las relaciones entre esos países. Y en el caso nuestro, y tiene que ver un poco con el título de la charla, lo que nosotros proponemos es que, si no el factor más importante, si uno de los factores más importantes que determinan el por qué esta plataforma no está unida en un sentido político estricto, es porque la idea de integración que se maneja y la idea de desarrollo económico asociada a esa integración que se maneja, si no es tomada como errónea, a lo mejor se puede decir simplemente que no está clara. Es decir, no hay un todo claro al cual se quiera llegar desde unas partes determinadas, porque no es lo mismo integrar la plataforma iberoamericana que integrar una plataforma hispanoamericana que una plataforma latinoamericana que una plataforma suramericana, etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco es igual integrar una plataforma entre naciones que parta desde una nación determinada, pueda ser México o Brasil, que hacerlo desde España o hacerlo desde Perú o Colombia, o hacerlo desde Estados Unidos. Estas diferencias nosotros entendemos que son importantes y al mismo tiempo entendemos que la opción de la totalidad a la que se quiera llegar a integrar influirá y estará influida al mismo tiempo por la idea de desarrollo económico que se tenga. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una idea de desarrollo económico que se tenga partiendo de las teorías del desarrollo de los años 50 o 60, que teniéndolo desde las teorías de la dependencia de los años 70, que teniendo una idea de desarrollo económico propia de la escuela neoclásica de economía, desde los monetaristas de Friedman, desde la escuela austríaca, desde el marxismo o desde cualquier otra teoría económica. Con lo cual, nosotros entendemos que responder a esta pregunta conlleva decir que la integración política y el desarrollo económico de la plataforma, hemos dicho, iberoamericana en este caso, dependerá bastante de si primero lo que se quiere integrar es Iberoamérica o se quiere integrar otra cosa, si efectivamente esa integración va caminando, va por buen puerto o es una cosa con sus saltos y con sus obstáculos, y habrá que ver también desde qué prisma, desde qué paradigma, desde qué cosmovisión o desde qué ortograma se maneja esa idea de integración que conllevará también unas integraciones diplomáticas, económicas, mercantiles, industriales, tecnológicas, científicas y demográficas muy determinadas. Me he permitido el lujo, a ver si esto va, sí, de ilustrar la presentación de la ponencia con uno de los primeros mapas que existen del siglo XVI, en las que se ve el continente americano y al mismo tiempo la península ibérica en otra parte del mapa, en la esquina superior izquierda. No es el primer mapa de América que existe, pero sí es uno de los que los contornos se ven más claros. Lo curioso es que el mapa no lo hizo ningún portugués, ningún español, sino que lo hizo un holandés, Willem Blau, no, perdón, no es del siglo XVI, sino del XVII, es del año 1665 y el título del mapa se llama Americae Nova Tabula. Sí es cierto que es uno de los primeros mapas que intentan mostrar esa relación entre Portugal, España y los territorios de ultramar que manejaron sobre las dos potencias ibéricas que en su momento lo eran. Bien, intentaré hacer una mezcla entre lectura y exposición de cuestiones a la hora de exponer esta cuestión, mientras que las diapositivas tratarán de servir de ilustración de alguna de las cosas que esté diciendo. Como ya he dicho, desde la década de los años 1950, en un contexto internacional de guerra fría, lo que hemos denominado Iberoamérica sufre las consecuencias de la dialética de estados del momento. Esta plataforma continental fue clasificada en su día, exceptuando España y Portugal, y también con matices como lo que se conoció entonces como Tercer Mundo, por los otros dos bloques en pugna. El bloque capitalista liderado por Estados Unidos y el bloque comunista liderado por la Unión Soviética. Una conceptualización como Tercer Mundo que pareció corroborarse tiempo después, años después, cuando se conformaron, bueno, cuando se conformó aquello que se llamó el movimiento de los países no alineados, donde la mayoría de países de Iberoamérica formaron parte. Claro que esto de no alineados tiene su trampa, porque estaban perfectamente alineados en un campo muy concreto, tanto unos como otros. A partir de entonces, de la década de 1950, desde diversos paradigmas u ortogramas, se ha intentado revertir esa clasificación internacional como Tercer Mundo, aplicando políticas de desarrollo económico concretas, políticas económicas, en cada país desde ideologías totalmente contrapuestas. Paralelamente, el continente o la plataforma continental ha tratado de conformar procesos de integración entre sus naciones con éxito, yo diría, que dispar. Aunque creo que, como trataré de exponer en la tercera parte, esos antecedentes de integración, a pesar de que fueron más efectivos a partir de 1950, pueden empezar a verse, a remontarse desde principios del siglo XIX o incluso antes, antes a 1800 me refiero. En este sentido, creo que se podía incluso dividir la historia de los procesos de integración o desintegración de esta plataforma continental en tres. Habría un primer periodo que abarcaría desde el descubrimiento de América hasta principios del siglo XIX, hasta el periodo de las independencias, después de la guerra de la independencia española, de la constitución de Cádiz y de los procesos que llevaron a Bolívar y San Martín emancipar los territorios de ultramar americanos. Básicamente, este periodo asentaría las bases antropológico-culturales, lingüísticas, sociológicas, económicas incluso, que llevarían a conformar poco tiempo después las naciones políticas modernas, que conformarían eso que se llamaría Iberoamérica. Un segundo periodo, creo que abarcaría entre esas emancipaciones y finales de la Segunda Guerra Mundial, donde básicamente estas naciones emancipadas están supeditadas a la influencia, primero del Imperio Británico, segundo, en menor medida, del Imperio Colonial Francés, del Segundo Imperio Colonial Francés, el de Luis Napoleón, y de Estados Unidos a través de la doctrina Monroe, en las cuales estos países también asientan un modelo de desarrollo económico que, conjugado con la construcción política anterior, sigue presente hasta hoy día. Un modelo basado en el extractivismo, en la explotación básicamente de una sola materia prima de riqueza, de un solo elemento de la capa basal de cada uno de sus estados, que se ha exportado a los países ricos que controlaban esos mercados, particularmente primero el Imperio Británico en el siglo XIX y después Estados Unidos, y que al mismo tiempo permitía conformar una especie de pequeñas o grandes burguesías criollas que tenían esos negocios como base para comprar mercancías o importar tecnología que simplemente les sirviera para seguir explotando esos monocultivos. Con matices, este modelo extractivista económico y a pesar de las variaciones y las evoluciones de las distintas sociedades que ha habido, se sigue manteniendo hasta la actualidad. En la tercera parte de la exposición intentaré explicar por qué. Y habría un tercer periodo que abarcaría desde 1945-1950 hasta la actualidad, en la cual, en base a la conformación política, histórica, antropológica y cultural que hubo en el primer periodo, y en base al modelo de desarrollo, o teóricamente desarrollo económico que se formó en el segundo periodo histórico que he referido, habría un tercer periodo en el que estas naciones tratarían de integrarse entre sí a través de instituciones supraestatales o supranacionales que trataran de conformar comunidades internacionales de apoyo mutuo ante naciones que les permitirá salir de su situación de subdesarrollo. Es decir, dejar de ser eso que se llama tercer mundo. Yo creo que en ese tercer periodo nos seguimos encontrando ahora y en ese tercer periodo estarían entretejidas instituciones y ceremonias conformadas en el primero y en el segundo periodo. Bien, pasaré a exponer la cuestión primera que he anunciado en la exposición. La integración o desintegración de eso que no se sabe cómo llamar, Iberoamérica, América Latina, Hispanoamérica u otras denominaciones, no se elige solamente como un, digamos, proceso o proceso de procesos fundamental para entender dinámicas que se han sucedido hasta su actual configuración regional, sino que incluso, a mi juicio, resultaría un proceso vital para comprender la conformación presente del orden internacional. Precisamente la segunda diapositiva o tercera que he traído es este mapa mundi donde se ven coloreados en distintos colores todos los estados y unidades estatales o sociedades políticas que actualmente existen. La desintegración de los imperios español y portugués, nos vamos a centrar en eso, no vamos a hablar de los procesos de descolonización de Asia y África del siglo XX, han ejercido un papel fundamental para entender el orden internacional actual y también el papel que otras sociedades han ejercido en ese orden internacional, particularmente, yo creo, que sociedades europeas como el Reino Unido y Francia, España en parte también, y sobre todo los Estados Unidos en Norte de América. Con este marco geopolítico actual que se ve en la diapositiva, entramos en el siglo XXI y este marco de estados, de dialéctica de estados, es el que va a influir en estas naciones o en sus clases dirigentes para tratar de articular procesos de integración que sin embargo han derivado en instituciones de integración precisamente que chocan entre sí, como veremos a continuación. Si uno se va al DRAE y lee las definiciones que hay de integración y de desarrollo, creo que es interesante anotarlas algunas porque, por ejemplo, en integrar las cinco primeras acepciones dicen lo siguiente, la primera es dicho de diversas personas o cosas que constituyen un todo, la segunda, completar un todo con las partes que faltaban, la tercera, hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo, la cuarta es comprender o contener, y la quinta, aunar, fusionar dos o más conceptos o corrientes divergentes entre sí en una sola que la sintetice. Desarrollo o desarrollar, las acepciones que yo creo que más tienen que ver con la exposición que estoy haciendo yo hoy aquí, serían la tercera de desarrollo, evolución de una economía hacia mejores niveles de vida, es excuso decir que esto de mejores niveles de vida es un poco complicado de definir si no se definen antes los parámetros de mejor y peor que se puedan tener, y luego en desarrollar habría tres acepciones, la primera, la tercera y la octava que yo querría destacar, la primera sería aumentar o reforzar algo de orden físico, intelectual o moral, la tercera realizar o llevar a cabo algo, y la octava, dicho de una comunidad humana, progresar o crecer especialmente en el ámbito económico, social o cultural. Todos los gobiernos de la zona, incluidos España y Portugal, si se entiende cómo estas naciones integradas en la plataforma iberoamericana, aunque estén más pendientes de una integración europea, por la Unión Europea, el euro, la zona Schengen, etc., tienen una idea de integración, y tienen una idea de integración asociada a una idea de desarrollo económico, y allá donde se integren, determinará un poco el desarrollo económico que se quiera llegar o que se quiera utilizar como trampolín para llegar a otra cosa. El caso, por ejemplo, cuando Portugal y España ingresaron en la Unión Europea en enero de 1986, lo hicieron entendiendo que al pertenecer a la Comunidad Económica Europea y Unión Europea después, la población española y portuguesa alcanzaría unos niveles de desarrollo económico, y por tanto político y social, mejores y más óptimos que el que habían tenido anteriormente. Esto asociado a la idea de Europa sublime, a la idea de que en Europa el desarrollo era posible, y la idea orteguiana de España es el problema y Europa la solución. Bueno, al final de mi exposición veremos estas relaciones entre España-Portugal, sobre todo España, e Iberoamérica, las consecuencias que ese alejamiento han podido tener a la idea de integrar España en una plataforma o en otra. En todo caso, las ideas de integración y desarrollo en el diccionario de la Academia de la Lengua, aunque puedan ser un poco, digamos, simples, creo que ejemplifican bastante bien lo que pueden entender determinadas personas o determinados grupos políticos y económicos por integración o a lo que se quiere llegar. Pues bien, la historia de todas las sociedades iberoamericanas que se ven en este mapa, y creo que en el fondo de todas las sociedades políticas que en el mapa se ven, no solo se ven estados, o sea, sociedades políticas soberanas con asiento de las Naciones Unidas, sino también colonias, territorios de ultramar, etcétera. Yo diría que la historia de todas estas sociedades que se ven en la diapositiva, y de todas las anteriores que han existido o que puedan existir en el futuro, han sido en el fondo un constante entretejimiento y desentretejimiento de esas mismas sociedades entre sí, dando lugar a otras nuevas. Los mecanismos históricos que han dado lugar a esas nuevas sociedades, desde la dialéctica de clases y la dialéctica de estados, entendidas como una sola y única dialéctica, han dado lugar a procesos de conformación de marcos institucionales varios, no solo políticos, sino también religiosos, culturales, folclóricos, antropológicos, económicos, diplomáticos, militares, jurídicos, y han posibilitado tanto la integración como la desintegración de dichas sociedades. Tanto dicha integración de esas sociedades en otras nuevas, o bien una integración parcial, solo política económica, solo diplomática, solo aduanera, como la desintegración, han ido acompañadas de procesos de desarrollo económico a varios niveles. De este modo, aunque la historia no es lineal y la prueba es el propio mapa que se ve aquí, que es un mapa histórico, digamos que es una foto fija de un periodo histórico en el que estamos ahora, en el año 2017. Incluso en procesos de descomposición social se pueden dar procesos de desarrollo técnico, tecnológico, científico, pero también de otro tipo, social, jurídico, institucional, cultural, etc. También es cierto que a periodos de esplendor de sociedades políticas pueden seguirle periodos de decadencia o de atraso, lo que se supone que es lo contrario al progreso y lo contrario al desarrollo. En ambos casos, esplendor y decadencia, y el tiempo que dure cada periodo específico de esplendor o de decadencia, puede también ser tremendamente variado. Y en ambos casos, al mismo tiempo, estos periodos variados pueden depender de factores tanto endógenos como exógenos a estas sociedades. De hecho, las teorías de la dependencia de los años 70 parten de esa base, parten de la base de que el subdesarrollo de las naciones iberoamericanas han dependido, aunque se admitan factores endógenos, también factores exógenos, como por ejemplo la doctrina Monroe de Estados Unidos, o la política del Imperio Británico en el siglo XIX, que condicionó a ese extractivismo que ha anunciado al principio. Yo creo que cuando tratamos de estudiar un proceso histórico dado y medias res, es decir, reproduciéndose aquí y ahora, en el presente, aunque vengan su presente parte de líneas históricas que se remonten hasta un pasado lejano, cuando analizamos esa foto fija hay que tener en cuenta que dichas líneas históricas que están causalmente determinadas permiten realizar una especie de cartografía de la situación actual desde la cual hacer una retrospectiva para tratar de delinear posibles pasos a seguir en el futuro o una prognosis de futuro. A estos planteamientos le seguiría, a mi juicio indudablemente, una operación difícil de realizar, en tanto que el presente es siempre movedizo, no perfecto y con intereses en contradicción constante y en constante transformación. Y aunque existan periodos de estabilidad que puedan ofrecer una apariencia de punto de inflexión desde el que trabajar políticamente de cara al futuro, e incluso tiempo después, a mi juicio, esto permitiría saber si la práctica política llevada a cabo por estas sociedades que se quieren integrar permite conseguir la finalidad esperada por estas sociedades o no, tanto a nivel de integración como a nivel de desarrollo o si lo he hecho o si los caminos ya trillados, ya caminados en pos de ese desarrollo económico y en pos de esa integración se han cumplido o han tenido efectos inesperados. Normalmente suele ser lo segundo también. Creo que el proceso de integración iberoamericano, latinoamericano, como se quiera llamar y no lo digo, no digo lo de iberoamericano y lo de latinoamericano de manera gratuita sino porque no es lo mismo una integración que otra aunque hay elementos que se solapan entre sí y que se conectan entre sí, sería, digamos, el proceso o uno de los procesos de desarrollo económico de integración más interesantes que existen en la actualidad que tienen también su referencia en procesos dados anteriormente como puede ser la integración del territorio que actualmente conforman los Estados Unidos de América o en el caso europeo y en el siglo XIX el proceso de integración que llevó a la conformación de Italia como nación política a partir del reino del Piamonte y de las dos Sicilias o la integración de Alemania culminada en 1871 que fue capitaneada por Prusia. El proceso de integración iberoamericano no es reciente pero sí ha conformado todo un debate y ahora de conocimiento al respecto un proceso o proceso de procesos que vuelvo a repetir el término en el que intervienen tantos actores y tantos factores que a mi juicio no tiene que ser analizado no sólo desde la disciplina de la economía política que parece ser la que ha hegemonizado esta cuestión sino también desde otras de las ciencias sociales evidentemente desde la historia y creo que también desde la filosofía van un poco lentas los cambios de marcha de las diapositivas pero bueno al mismo tiempo estamos hablando de un proceso político histórico esta integración que no puede desprenderse de un concepto fundamental para poder entenderlo que es el concepto de desarrollo y particularmente el de desarrollo económico y al mismo tiempo la integración y el desarrollo iberoamericanos no pueden ni deben ser estudiados desde una perspectiva digamos digamos excesivamente plural en el sentido de de tomar un poco de aquí y un poco de allí y tratar de conformar una disciplina nueva que trate de estudiar este tema sino creo que hay disciplinas fuertes y hay escuelas fuertes que permitirían estudiarlo debido a la cantidad de obras dedicadas a esta cuestión más de las que parece yo estuve mirando en internet obras en los últimos siete años dedicadas a la integración iberoamericana o latinoamericana y al desarrollo económico y con temas de trescientas sobre todo es cierto que en el campo económico también historiográfico politológico sociológico y antropológico bastante estaríamos hablando un poco parafraseando a bueno cuando habló en España frente a Europa de España como género literario también de un género literario en sí mismo ¿qué quiero decir con esto? que podría decirse que la cuestión de la integración y del desarrollo iberoamericano o latinoamericano sería ya desde un punto de vista ontológico y filosófico una cuestión de primera magnitud al mismo nivel que pueda ser la cuestión de la idea de España que bueno analizó en España frente a Europa en España no es un mito en el texto España que está en el basilisco e incluso en España y América donde creo que hablamos de un texto donde se correlacionan tanto una cuestión como otra claro ¿por qué ocurre esto? porque allí en el otro lado del charco también se están continuamente preguntando desde diversas disciplinas qué somos y a dónde queremos llegar y siempre en un sentido polémico donde ni siquiera los mismos términos conllevan significados unívocos como veremos después en esta diapositiva se puede ver un mapa de lo que se entendería comúnmente como Iberoamérica aunque esta acepción también es susceptible de ser cambiada en los que se ve pues España y Portugal y todas las naciones políticas del continente físico americano que hablan las lenguas romances portuguesa y española lo comentaba cuanto más antes de la charla creo que incluso se podría hacer una metáfora en la cual se viese que la Iberoamérica americana la de solo americano parece en cierto sentido un reflejo o un espejo distorsionado manierista si se quiere de la conformación política de los estados que están en la península ibérica Brasil y Portugal parece que están frente a frente esto es algo creo que históricamente muy determinante en tanto que Brasil después de emanciparse de Portugal consiguió mantener su unidad territorial hasta la actualidad mientras que Hispanoamérica que serían las naciones políticas de territorio de sul americano que hablan lengua española han acabado fragmentadas y en cierto sentido recubriendo y envolviendo también las fronteras brasileñas yo parto de la base de que en cierto sentido la historia de cualquier nación política puede explicarse en cierto sentido estudiando las fronteras que tiene con otras naciones y no deja de ser también curioso que la columna vertebral parece del continente americano habla español creo que esto es algo importante a tener en cuenta con lo cual si se parte de una integración iberoamericana o se parte de una integración hispanoamericana estaremos partiendo de integraciones completamente distintas que aunque puedan tener concomitancias también sean opuestas y esto también tendrá que ver un poco con las relaciones que haya entre no solo España y Portugal sino Brasil y las naciones hispanoamericanas con las que tiene frontera o incluidas las que están en América del Norte o América Central en ese sentido el espejo manierista que yo digo ejemplificaría un poco la problemática geopolítica económica histórica y también filosófica que conllevaría estudiar esta cuestión con lo cual yo considero que no solo los economistas deberían tener la exclusiva para analizar todo esto si bien es cierto que existen pocas obras desde la filosofía que hayan tratado la cuestión de la integración básicamente la gente que se ha dedicado a esto pues son Leopoldo Cea Enrique Dussel de una manera subgénero y si se quiere y muy poco más si en caso Gustavo bueno es cierto pero muy poco más parece ser más un tema económico político que un tema que tenga que ver con otras disciplinas en todo caso el estudio de la teoría y la práctica de los procesos políticos económicos y culturales de integración y desarrollo deben enmarcarse también en la historia de la plataforma continental que estamos tratando hasta la actualidad y al mismo tiempo deben realizarse desde una retrospectiva crítica que impulsara el desarrollo de investigaciones que yo creo que deberían tener en cuenta tanto factores económicos como históricos o antropológicos es decir si el ensayo filosófico sirviese como herramienta o sí vamos a utilizar esta palabra herramienta para estudiar la integración y el desarrollo de esta plataforma continental entiendo que los saberes de primer grado históricos económico políticos y diplomáticos sean fundamentales para tratar de construir ese tipo de ensayo al mismo tiempo cuando se están integrando naciones políticas lo que conlleva dialéctica de estados también se está integrando partes materiales de esas partes formales del todo que se quiere integrar clases sociales grupos de presión lo que se denomina grupos indígenas asociaciones de todo tipo partidos políticos empresas y evidentemente aunque digamos que en un nivel un poco aparte territorios materias primas recursos naturales selvas montañas bosques ríos y todos los elementos basales que conllevan bien esta diapositiva ejemplificaría un poco cómo nace la teoría del desarrollo económico en el siglo pasado a mediados del siglo pasado es lo que he referenciado antes sobre la guerra fría en rojo tenemos los miembros del pacto de Varsovia y afines y en azul los miembros de la OTAN que se mantienen y afines curiosamente de México para abajo todos los países de Iberoamérica supuestamente pertenecían al movimiento de países no alineados pero estaban salvo Cuba y posteriormente un poco Nicaragua y si admitimos como Iberoamérica o América Latina la isla de Granada que fue colonia británica el resto fueron más alineados con la OTAN que con el pacto de Varsovia o con Estados Unidos en esta parte creo que es obligado a mi juicio hacer un repaso histórico para continuar con la exposición de lo que es la historia del concepto de desarrollo económico creo que una de las personas que mejor han estudiado la cuestión del desarrollo económico en los últimos años es un economista ingeniero argentino llamado Luciano Chianzi y la exposición histórica que voy a pasar a relatar está basada en buena parte en sus investigaciones que servirán en todo caso para enmarcar históricamente las teorías del desarrollo económico que hasta la actualidad han llegado y las divergencias que entre sí tienen la teoría del desarrollo económico tiene sus orígenes en la década de 1940 tiene que ver un poco con el fin de la segunda guerra mundial y la teoría del desarrollo en su momento trataba de estudiar las transformaciones que sufrió el mundo tras los procesos de descolonización y tras el fin de las hostilidades en aquella guerra y el comienzo de la guerra fría a partir de la década de 1980 que parece cercana pero ya no lo es tanto el concepto de desarrollo económico se modificó radicalmente y los análisis actuales los más recientes de esta década han incorporado elementos que venían de los años 40 y de los 80 mezclados al mismo tiempo como trataré de explicar a continuación ¿qué ocurre en la década de los 40? en la década de los 40 la teoría del desarrollo económico nace en Europa Occidental lo que se conoce como Europa Occidental como una disciplina dentro de de la economía mejor dicho como una subdisciplina de la economía política nace para tratar de estudiar cómo quedan las colonias del imperio británico y del imperio colonial francés del belga y del holandés que se emancipan en territorio africano y asiático y cómo se podían esas colonias tratar de poner al día de los llamados países del primer mundo y al mismo tiempo ver cómo esas colonias se configuran como sociedades políticas que se tienen que alinear con uno u otro bando en conflicto en aquel momento uno de los primeros teóricos del desarrollo es Paul Rosenstein Rodan que publicó en 1943 un ensayo precisamente titulado así desarrollo económico en él Rosenstein Rodan se orienta a proponer políticas que permitan integrar en el sistema en el modo de producción capitalista a lo que él denominaba una masa considerable de seres humanos asentados en zonas dedicadas a la producción agraria en el este y sudeste de Europa también él pensaba esto es curioso ya en ese momento no introducir en el mercado pletórico capitalista a las sociedades políticas que se habían descolonizado sino también a las naciones políticas que en Europa del Este se habían integrado en el pacto de Varsovia él calculaba que había entre 20 y 25 millones de personas en total en Europa del Este que tenían que integrarse a ese modo de producción a partir de una implantación de todo tipo de industrias exceptuando la industria pesada él entendía que el desarrollo económico en Europa del Este se tenía que realizar en base a la construcción de un tercer sector muy fuerte que permitiera a una base de la población muy amplia tener una capacidad de poder adquisitivo suficiente para generar un poder de compra que los convirtiera en clase media ese era digamos el planteamiento de Rosenstein Rodan y cómo entendía a Rosenstein Rodan precisamente el desarrollo económico en aquel momento el segundo teórico importante de aquel momento es Albert Hirschman que abordó la teoría del desarrollo desde otro prisma él entendía que el atraso económico de ciertos países o regiones del mundo respecto a lo que él llamaba países de industrialización avanzada se veía favorecida por la aparición y difusión previa de las teorías de Keynes que había desarrollado en su obra magna teoría de la ocupación el interés y el dinero en tanto que él entendía que Keynes había permitido romper el hielo de la monoeconomía anterior dando lugar y favoreciendo a la aparición de otras heterodoxias no voy a entrar ahora si Keynes era un ortodoxo o un heterodoxo de la economía política pero en todo caso lo que sí me parece interesante es que los primeros teóricos del desarrollo de aquella época de los años 40 y 50 eran básicamente keynesianos con alguna excepción notable pero todo siguiendo básicamente las teorías de la obra de Keynes que he referenciado volviendo a Rosenstein Rodan en su enfoque él siempre puso énfasis en la apuesta en lo que él entendía por los servicios y en parte también por la industrialización pero no para Olopa del Este sino para las antiguas colonias de África y Asia él consideraba que en estas zonas del mundo de África y Asia industrialización sí conllevaba desarrollo económico y entendía que los países altamente desarrollados y ricos serían sólo aquellos que hayan logrado desarrollar lo que llamaba una estructura industrial curiosamente después de los años 80 a la actualidad esta idea de la industrialización fue abandonada y ha sido ahora recientemente recuperada Rosenstein Rodan insiste además en que los países pertenecientes a las áreas internacionalmente deprimidas básicamente las colonias son países sin desarrollo industrial y con población agraria excedente ya repito este enfoque fue dominante en todas las escuelas económicas desarrollistas hasta la década de 1980 en la cual los paradigmas económicos y digamos que las escuelas dominantes en la economía política cambian completamente en cuanto a las políticas necesarias para esas áreas deprimidas para industrializarse Rosenstein Rodan piensa en la necesidad de una curiosamente aunque él tenía como horizonte un modo de producción capitalista él entendía que sólo una planificación integral centralizada llevada adelante con la participación de los países del bloque capitalista del primer mundo en coordinación con las antiguas colonias podría permitir a su vez la creación de fondos necesarios en forma de préstamos para que estas colonias se desarrollaran es decir el primer teórico del desarrollo importante Rosenstein Rodan que era de origen ruso aunque afincado creo que en Estados Unidos entendía que una planificación centralizada llevada a cabo por las excolonias de los imperios que he dicho antes en concordancia con los países del primer mundo podía permitir a estos países avanzar al desarrollo económico que igualara el tipo de desarrollo que estos países tenían ¿qué políticas serían necesarias para estas áreas deprimidas? pues básicamente industria pesada tecnología de alta gama y desarrollo científico posteriormente y en contestación en dialéctica con esta escuela del desarrollo que inician estos dos economistas nace el estructuralismo y aquí llegamos a una figura bastante conocida por todos y digamos que sería uno de los teóricos fundamentales de la teoría del desarrollo económico que es Raúl Previch junto a Raúl Previch creo que hay que señalar a Hans Singer ambos creo que esto es un dato importante que a Gustavo le gustará eran funcionarios de Naciones Unidas como todo el mundo sabe y eran los encargados de colocar la piedra fundamental de eso que se llamó estructuralismo económico y que más tarde también se llamó teoría económica del desarrollo a secas como diciendo que ellos tenían la hegemonía o el monopolio de la idea de desarrollo económico tanto Previch como como Singer desarrollaron su teoría del estructuralismo tratando de refuntar a las teorías neoclásicas de Paul Samuelson quien en 1948 entendía que el libre comercio y la división internacional del trabajo y este es un término que voy a utilizar bastante en mi exposición que permitían que se conformaban o que se estructuraban a través del modo de producción capitalista eran los adecuados para permitir el desarrollo económico óptimo de las sociedades tanto de las que ya eran ricas como de las que estaban empezando a entrar en ese modo de producción vía emancipación nacional sin embargo tanto Previch como Singer entendían que los beneficios generados por el comercio internacional no se dirigían mayoritariamente y crecientemente a los países de origen como pensaba Samuelson en su idea de división internacional del trabajo sino a los países industrializados lo que ellos en su momento denominaron centro un centro que estaría en dialéctica o que estaría en contraposición a una periferia y que curiosamente sigue los modelos de estructuración geopolítica y geoeconómica que voy a ejemplificar en las dos diapositivas que siguen la primera es la que muestra en un color oscuro actualmente en el año 2017 las naciones políticas que en el mundo todavía están integradas en lo que se llama movimientos de países no alineados las que están en un color más claro son estados observadores curiosamente este tipo de estructura internacional de dialéctica de estados que previs conformo fue retomada luego por Immanuel Wallerstein del que hablaré más tarde y entendía que el estructuralismo podía tratar de ofrecer una cartografía de la geopolítica y la geoeconomía internacional que permitiera vislumbrar no un primer mundo capitalista y un segundo mundo comunista y un tercer mundo sino un centro y una periferia a la que años más tarde se añadiría un ámbito borroso una especie de purgatorio de naciones en lo que al desarrollo económico se refiere que se llamaría semiperiferia en este mapa se puede ver en un color también morado más oscuro lo que se llamaría hoy centro España curiosamente está catalogada por un montón de estudios económicos como centro en otros sobre todo de raíz marxista ya se empieza a hablar de España como semiperiferia de la economía internacional Portugal sería semiperiferia igual que Brasil México Argentina Uruguay y Venezuela en tanto que potencia petrolífera la que tiene más reservas de petróleo explotado activo y el resto de naciones iberoamericanas que se ven en un color más claro incluido curiosamente Chile a pesar de la riqueza en cobre que tiene serían periferia en la década de 1950 la teoría económica del desarrollo ya produce numerosos trabajos y debates fervientes a nivel tanto académico como a nivel diplomático en el seno de Naciones Unidas y principalmente seguida por autores que siguen a grandes rasgos o con diversos énfasis tanto el enfoque iniciado por Prebys y Singer como el de Rosenstein Rodan o Hirschman en la década anterior estos cuatro autores conformarían lo que se entendería como clásicos de la teoría económica del desarrollo en esta década 1950 al mismo tiempo empezaron a surgir lo que se llamó en su día también teorías marxistas del desarrollo el más importante teórico marxista del desarrollo fue Paul Varane que algunos incluyen entre los cuatro o cinco clásicos de esta teoría económica del desarrollo ¿qué más autores intervienen en la conformación de esta teoría? pues tenemos entre otros a Ragnar Nuske diré algunos nombres Arthur Lewis que es conocido que están focalizados al igual que Rosenstein Rodan y Hirschman en la exploración del problema de la transformación económica diseñada desde instancias gubernamentales desde el poder ejecutivo y también creo que habría que mencionar a los estadounidenses de origen ruso Alexander Hersenkron y Walt Whitman Rostow que focalizaban sus análisis económicos en casos históricos de desarrollo económico y sus determinantes en un sentido institucional que luego darían lugar a lo que se llamó posteriormente teoría institucionalista todos estos autores tienen una coincidencia básica tienen la convicción de que en las áreas subdesarrolladas la industrialización requería un esfuerzo deliberado intenso y guiado desde el poder político al punto de que se generaría entre ellos una suerte de competencia por dar nombre a este proceso y a dar nombre a lo que ellos entendían como una transformación estructural de la economía que se implicaba en el mismo empezaron a dar un montón de terminología de anglicismos Big Push o Gran Empuje Take Off o Despegue Big Sport o Gran Estirón donde trataban básicamente de dar una etiqueta a lo que ellos entendían como la fórmula mágica que permitiría a las sociedades que se entendían como pobres llegar al nivel de las sociedades que se entendían como ricas Gersenkron que era estadounidense de origen ruso incluso en sus teorías tomó como modelo de industrialización el desarrollo económico capitalista de Rusia en la década de 1880 que fue por cierto tratado por Lenin en su obra el desarrollo del capitalismo en Rusia aunque la influencia de Gersenkron no era leninista sino digamos neoclásica los autores clásicos postulaban la necesidad de un crecimiento que entendían como balanceado ¿en qué consiste esto que ellos entendían como crecimiento balanceado? materialización de inversiones simultáneas en diversas ramas productivas capaces de crear su propia demanda lo que se conoce en teoría económica como la ley de Sei Rosstein Rodan entendía que había una necesidad de una planificación estatal centralizada que no tuviera ningún tipo de iniciativa privada en ningún momento salvo en el momento que se llegara al desarrollo óptimo y Nursket dejaba abierta la posibilidad de que el balance fuese alcanzado por iniciativa privada por su parte Hirschman criticaba fuertemente estas posiciones porque las consideraba a su manera dualistas ¿en qué sentido? él decía que no buscan transformar una economía sino que imaginan más bien la posibilidad de crear una economía completamente nueva sin conexión con la realidad económica de la que partían cosa que fue criticada entre otros por Hirschman curiosamente este tipo de transformación para Hirschman este tipo de transformación de la economía subdesarrollada a desarrolladas no era ningún caso posible partiendo de las fuerzas propias de las que partía una sociedad subdesarrollada él entendía todavía que sólo y cito textualmente una colonización extranjera completa podría llevar a cabo una tarea que parecería realizable desde los parámetros o desde la situación en la que se encontrara la sociedad subdesarrollada curiosamente este tipo de teorías de Hirschman fue llamada posteriormente por sus críticos como neocoloniales ¿qué serían las teorías neocoloniales? aquellas que acusan a estados imperialistas tanto europeos como Estados Unidos o como incluso Canadá en cierto sentido de coger a sociedades políticas independientes reconocidas internacionalmente como una especie de nuevos protectorados a los cuales asegurar una situación de dependencia económica y de insisto toda vez en ello extractivismo de materias primas para la exportación Hirschman también aduce que dicha doctrina del desarrollo económico partiendo de la planificación descentralizada se habría originado a partir de una extrapolación que consideraba errónea de las teorías de Keynes orientadas a una reactivación del crecimiento de las economías desarrolladas sin tener en cuenta en ningún caso la situación de los países subdesarrollados dicho de otra manera el crecimiento de las sociedades o mejor dicho el crecimiento como estrategia de desarrollo sería una tarea que vuelvo a citar textualmente a Hirschman simple y sencillamente estaría por encima de la capacidad de cualquier sociedad sin importar a qué grupo de poder político y económico dentro de esa sociedad se le encomiente con lo cual el desarrollo económico de una sociedad subdesarrollada tendría siempre que partir de un tutelaje externo de ahí que las integraciones políticas o los tratados de libre comercio los acuerdos de libre comercio que esas sociedades partiendo de los planteamientos de Hirschman seguían siempre partiesen de que tenía que haber una sociedad fuerte que permitiera esa integración pero nunca una integración más allá de integrar determinados elementos de la capa basal de esos países pobres en el mercado interno del país rico resulta por último interesante que Roustow al que he citado antes entiende que el concepto de crecimiento autosostenido sería el adecuado para entender lo que sería el desarrollo económico ¿qué es crecimiento autosostenido para Roustow? es la transformación económica y social que implica la incorporación difusión y reproducción de nuevas técnicas de producción industrial tecnológica y científica que se tornase en buena medida al final en un mercado autosostenido es decir al contrario que Hirschman todos estos ejemplos al final sirven simplemente para ejemplificar que ya en los inicios de la teoría del desarrollo económico las escuelas económicas de las que se partían los conceptos que se manejaban no eran unívocos y además estaban en una dialéctica conflictiva entre sí de una manera considerable incluso dentro del campo de la economía neoclásica cuando Paul Varane como teórico marxista del desarrollo interviene la conflictividad aumenta evidentemente e incluso la conceptualización se vuelve más polémica ¿qué entiende Varane? Varane entiende que la dificultad más importante que enfrentan los países atrasados para avanzar en su industrialización o en su desarrollo económico no se relaciona ni con aspectos técnicos ni con aspectos digamos de coyuntura que también aunque no los niega sobre todo con aspectos políticos a juicio de Varane la existencia de una alianza de clases conservadora entre clases dominantes del estado subdesarrollado y clases dominantes de estados ya desarrollados que controlan o tutelan ese tipo de emancipaciones haría inviable e incapaz la posibilidad de un proceso de transformación desarrollista y al mismo tiempo conllevaría un peligro bien real o bien imaginado de revueltas sociales que amenazaría con el status quo en esas sociedades subdesarrolladas en parte yo no diría que del todo pero en parte Varane anuncia o se antecede a las ideas que posteriormente desarrollarían los teóricos de la escuela económica o de la dependencia de la que hablaré más tarde para Varane las clases medias pertenecientes a esta alianza lo que se llama clases medias tuvieron una oportunidad histórica de cito textualmente liderar a las clases populares y conducirlas a los canales de la democracia burguesa de demostrar a toda la nación que tenían el conocimiento el coraje y la determinación de asumir y llevar una conclusión victoriosa a la lucha por la mejora económica y social pero el crecimiento espectacular del movimiento obrero en los años 40, 50 y 60 empujó a los objetivos y aspiraciones más allá de los originalmente planteados lo cual destruyó las posibles oportunidades de que una alianza de clases capitalistas liderase en los países emancipados un movimiento antifeudal y antimonopolista creo que el lenguaje y la conceptualización se nota que es muy propio de aquella época de los años 50 y 60 pero insisto no deja de haber en estas ideas de Varane ideas que luego serían retomadas por escuelas tanto marxistas como keynesianas como heterodoxas al fin y al cabo que los teóricos de la dependencia tomarían después para Varane las medidas y en el fondo para toda la escuela marxista del desarrollo las medidas para avanzar en el desarrollo o industrialización serían claras tendría que haber una estructura tributaria progresiva incluyendo impuestos al capital una inversión pública en obras de infraestructura tendientes a mejorar la productividad global de la economía inversión pública en producción industrial en los casos en que la estructura privada monopólica sea un obstáculo capacitación técnica en varios niveles incluyendo becas de ayuda económica control de precios rigurosos restricción al consumo de lujo y a los viajes al exterior y provisión a la fuga de capitales para él resultaría imposible que la aplicación de estas medidas persistiese con la estructura de poder político tanto nacional como internacional reinante en todo caso la planificación económica que Varane sugiere es yo creo que sigue unas finalidades muy distintas a las que Rosenstein Rodan propugna Varane al mismo tiempo asevera que el crecimiento económico y el progreso social llegaría necesariamente a los países subdesarrollados siempre y cuando el crecimiento económico y el progreso social antes dicho ocurriese mediante un proceso que él entendía como pacífico basado en la llegada al poder de fuerzas populares que constituyesen gobiernos lúcidos y dispongan de la ayuda internacional desinteresada creo que este planteamiento era bastante ingenuo él mismo modifica ese planteamiento años después este planteamiento lo tenía en 1952 a finales de esa década lo tiene completamente distinto y entiende que solo un proceso violento podría realizar una nueva era basada en lo que él llamaba textualmente etos del esfuerzo colectivo hombre más de 60 años después de estas teorías tanto de Varane como de otros sabemos que las expectativas que él tenía en un sentido genérico no se han satisfecho y que salvo con tasas excepciones los países que se llaman subdesarrollados aunque la economía ha cambiado y han tenido su crecimiento económico indudable siguen siendo subdesarrollados hoy día hay pocos ejemplos de lo contrario se habla de los tigres asiáticos se habla de Taiwán se habla de Singapur esto habría que estudiarlo aparte pero no es materia de la charla que estoy dando hoy pero sí es cierto al mismo tiempo que hay países que se tenían como adelantados por ejemplo lo que hoy se llamaría la periferia europea lo que comúnmente se conoce como PICS Portugal Irlanda Italia Grecia España que están sufriendo serios retrocesos económicos y sociales a partir de la aplicación de políticas económicas de corte neoclásico ortodoxo o lo que se llamaría comúnmente como neoliberal aquí quiero hacer un paréntesis en mi exposición porque sé que en muchas ocasiones entender la diferencia entre liberalismo y neoliberalismo según de los parámetros que se parta es harto complicado entre otras cosas porque realmente no es lo mismo un liberal clásico que un denominado neoliberal ¿qué diferencia habría entre un liberal clásico y un neoliberal? yo de todos los textos que he leído curiosamente el que mejor lo ha definido ha sido Michel Foucault en un libro del año 78 que creo que se llama Nacimiento a la biopolítica y que tiene que ver en parte con esa distinción entre sociedad política y sociedad civil que bueno estudió a partir de las diferencias entre ciudad de Dios y ciudad terrenal de San Agustín el liberalismo clásico para Foucault sería aquel liberalismo en el cual lo que es de la política lo que es del Estado está en un reino determinado y lo que es del mercado en otro hay un laissez-faire laissez-passer hay digamos una especie de cooperación pero el ámbito de uno y otro está claro y están separados al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios en este caso al mercado en el tanto que el liberal clásico defiende un modo de producción capitalista sin embargo el neoliberal que sería un prisma que nace a partir de los escritos tanto de Jevons como de Menger como de Valràs a finales del siglo XIX de 1871 la llamada revolución marginalista y de una manera también importante que yo querría señalar y que muchas veces muchos teóricos de estas escuelas liberales nos señalan y es la labor teórica de Alfred Marshall del británico Alfred Marshall que entre otras cosas es el primero que consigue que la economía política se conciba como una disciplina académica universitaria formal en las universidades británicas y es el primero que sugiere además el cambio de la disciplina de nombre de economía política a simplemente de ciencias económicas o economics como se diría en inglés estos cuatro autores entienden que la distinción entre la política entre el que el Estado y el mercado no debe existir pero no para que haya una primacía de la política del Estado sobre el mercado sino al contrario que la primacía tiene que ser del mercado sobre el Estado pero en un sentido incluso filosófico si se me apura y esto es bastante esto es bastante común en muchos teóricos del neoliberalismo yus naturalista de hecho muchos por ejemplo Juan Ramón Rayo es defensor del derecho natural ¿por qué ello es naturalista? porque ellos entienden que el mercado las relaciones sociales propias del mercado capitalista no son sólo racionales porque muestren su superioridad efectiva o su o su digamos recurrencia y su y su éxito de una manera más positiva que las instancias de la administración pública sino que al mismo tiempo entienden que esa esa superioridad del mercado sobre el Estado está basada en hechos basados en la naturaleza la idea de homo economicus que muchos teóricos del neoliberalismo extienden incluso a los animales por ejemplo yo me he encontrado teóricos de escuelas de la escuela austríaca o de la escuela de las vegas que es una escuela por cierto que entiende que la propiedad privada es no sólo horizontal sino vertical con lo cual si yo estoy haciendo una barbacoa en mi propiedad vertical y mi humo intercede en la propiedad vertical de Gustavo De Leo él me puede poner una denuncia porque invado su propiedad privada esto lo digo como para que veamos un poco pues el prisma de esta escuela ellos entienden como digo que por ejemplo que los animales el castor cuando construye una una presa entre comillas en un río lo está haciendo en un sentido que tiene concomitación con la idea de utilidad marginal está buscando un placer y evitando un dolor con lo cual se entiende que la maximización de los beneficios del placer en sentido más que utilitarista tiene una base natural que la política que el estado que la administración pública que los poderes públicos no tienen y que encima entorpecen ese orden natural con lo cual la diferencia entre el liberal clásico y el neoliberal a mi juicio estribaría y en esto sigo a Foucault en que el neoliberal entiende que el mercado superior al estado porque está basado en leyes naturales mientras que el liberal clásico no bien hecho este paréntesis entraríamos en la década de los años 60 y en nacimiento de la primera respuesta a estos teóricos del desarrollo que sin embargo deben también de esa fuente que son los teóricos de la escuela económica de la dependencia he hablado de Raúl Previtz y creo que habría que mencionar también hay muchos nombres pero creo que habría que mencionar a dos también importantes como son André Gunder Frank y Celso Furtado son nombres además relacionados con la idea de dependencia de desarrollo económico en la plataforma iberoamericana de una manera bastante principal la principal divergencia que tiene la teoría de la dependencia con la anterior teoría del desarrollo clásica consiste en enfatizar el hecho de que a su juicio el subdesarrollo de cualquier sociedad política es consecuencia de lo que ellos entienden como sistema capitalista organizado a nivel mundial el cual genera según Gunder Frank simultáneamente subdesarrollo en algunas partes y desarrollo económico en otras según la versión de los teóricos de la dependencia los países desarrollados nunca fueron subdesarrollados en el pasado no ya sólo porque el concepto de desarrollo económico no existiera previamente en el siglo XVII o XVIII sino en tanto que entendían que estos países desarrollados no estaban insertos en una red de producción y comercio de orden global con un papel periférico independiente sino que fueron simplemente ellos lo denominan no desarrollados en cuanto a Celso Furtado uno de los referentes iberoamericanos con mayor predicamento de esta escuela y además asociado junto con Previtz a la Cepal destaca en particular el análisis de lo que él entendió por modelo brasileño respecto al cual afirmaría que constituye un ejemplo muy interesante de hasta dónde puede llegar un país en su proceso de industrialización sin abandonar sus principales características de su desarrollo y que la expansión industrial en Brasil continúa a través de la interrelación de industrias locales a los sistemas industriales dominantes de los que previene Eucadal de la nueva tecnología que en ese país se desarrolló por último Furtado señala que el surgimiento de la escuela de la teoría de la dependencia será en un contexto en el cual se verifica un estancamiento económico bastante generalizado en toda la plataforma iberoamericana que es el periodo que ellos entienden que abarca desde el año 1954 a 1966 periodo en el que se incrementa la presencia de capital extranjero sobre todo estadounidense en el continente y en el que se intensifica la participación y movilización política en la sociedad pues de cara a un montón de revueltas sociales y revoluciones políticas de la cual la más señera y significativa es la revolución cubana que culmina en el año 1959 todos estos factores tuvieron una clara incidencia en el tratamiento académico del problema de la dependencia económica del subdesarrollo y en el particular de esta corriente y de las corrientes posteriores que beben de ella desde los años 40 Previtz del que he hablado antes abogó también yo creo que ingenuamente porque desde las Naciones Unidas se generaran e impulsaran zonas de libre comercio de alcance regional con instrumentos aptos para promover lo que él llamaba una industrialización en países periféricos lo que luego pues creo que ha influido mucho a la hora de conformar instituciones supranacionales de integración no ya solo a nivel iberoamericano o latinoamericano sino incluso centroamericano o suramericano sin embargo este planteamiento de Previtz se encontró ya con un obstáculo un obstáculo histórico considerable que fue la férrea posición del GATT el GATT que son las iniciales en español del acuerdo general de aranceles y comercio que fue creado en el año 1947 debido digamos al rechazo por parte del Congreso de los Estados Unidos de la posibilidad de crear en su momento una organización internacional del comercio que luego posteriormente si tuvo su creación es en este contexto de oposición del GATT a los planteamientos teóricos del desarrollo de la dependencia de Previtz cuando él comienza a trabajar en la creación de un organismo que tratara al igual que el GATT de tener un alcance global pero en un sentido opuesto y diferente es entonces cuando él propone la UNCTAD o UNCTAD que sus siglas en inglés son Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo la UNCTAD a juicio de Previtz tuvo un desarrollo unos inicios positivos y considerables en un primer momento pues logró incidir positivamente en el desarrollo de esa llamada periferia a través del establecimiento de mecanismos tales como preferencias comerciales disponibilidad de financiamiento y que desde la década del 1970 permitió la implementación de estos programas en torno a proyectos que llevaban décadas barruntándose pero que curiosamente después del fracaso de la UNCTAD fueron abandonados y prácticamente no ha sido retomado ninguno posteriormente la UNCTAD se desarrolló simultáneamente a la OCDE la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos que está actualmente integrada por 19 países la lista de países creo que es curiosa los actuales países que conforman o naciones políticas que conforman la OCDE son Estados Unidos Alemania Canadá Reino Unido Francia Suiza Luxemburgo Bélgica Austria Países Bajos Suecia Noruega Dinamarca Islambia Irlanda Turquía España y Portugal España y Portugal ya formaban parte de la OCDE en los años 60 cuando todavía Franco y Salazar eran gobernantes de los países en el año 1962 entra Italia y dos años después Japón bien la OCDE canalizaría la respuesta de los países llamados del primer mundo a las demandas y aspiraciones de la periferia internacional el principal argumento vertido en las publicaciones que por entonces se hacían en el ámbito académico de la OCDE era que los países subdesarrollados mantenían altas tasas de protección efectiva para sostener industrias poco competitivas y que además lo hacían a expensas del sector agrícola estos estudios combinados con otros por ejemplo los desarrollados por la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas de los Estados Unidos que esta estaba más focalizada en la crítica a los mecanismos de protección de proteccionismo económico basados en restricciones cuantitativas a las importaciones mostraban un crecimiento de posturas que en aquella época se denominaron ambientalistas y que enfatizaban el impacto ambiental potencial que podría representar el desarrollo industrial de los países periféricos respecto al centro y de posturas parciales que se enfocaban en problemáticas acuciantes como la pobreza absoluta la pobreza relativa y sin mencionar determinantes económicos principales es decir que trataban de solventar lo que ellos entendían por pobreza en aquellos países subdesarrollados sin llegar a entrar en las causas de esa pobreza sobre todo en casos históricos pasamos a la siguiente década en la década de 1970 en la cual se produce un hecho que creo que dice bastante un poco de las iniciativas de PREVIS el 1 de mayo de 1974 la asamblea general de naciones unidas proclamó bastante solemnemente el establecimiento de lo que ellos llamaron un nuevo orden económico internacional el cual estaría basado en la igualdad soberana de los estados del mundo sin importar sus sistemas económicos y sociales esto es una cita textual desde aquel documento que el cual se proponía como instrumento apto para y cito otra vez textualmente eliminar la creciente brecha entre los países subdesarrollados y los países en desarrollo las siguientes medidas no voy a relatarlas todas pero voy a leer tres de las principales para que hagamos un poco digamos la conceptualización del orden internacional entre estados que había en aquella época ellos proponían este informe proponía en su nuevo orden económico internacional primero respetar el derecho de los países en desarrollo de recuperar el efectivo control sobre sus recursos naturales y actividades económicas segundo proveer una mejora sustentable en los insatisfactorios términos de intercambio que sufren los países en desarrollo y tercero uno de los principales objetivos de un reformado sistema monetario internacional debe ser la promoción del desarrollo en los países en desarrollo con un adecuado flujo de recursos reales hacia ellos es decir en la tónica habitual de este tipo de organismos internacionales son más bien indicaciones recomendaciones vagas sin concretar mucho cómo hacer ese tipo cómo llevar a cabo ese tipo de medidas dicha importante y solemne declaración evidentemente como creo que todo el mundo sabe no logró sus objetivos y eso que desde un primer momento esa declaración trató de convertirla a las Naciones Unidas como un foro de debate y de acción política contra lo que ya entendían se entendía entonces como neocolonialismo que trató de definir antes en los 70 además las discusiones y debates en torno al desarrollo económico muchos países del mundo fueron saldadas de facto en favor de lo que antes se denominaba como neoliberalismo en particular en Iberoamérica fueron instauradas estas políticas neoliberales fueron instauradas en la década de los 70 e incluso un poco antes en la década de los 60 en el contexto internacional de lo que se llamó como plan Cóndor el plan Cóndor que fue digamos la reconstrucción de los poderes políticos de determinados estados de América del Sur en dictaduras militares de una orientación ideológica de lo que se podía llamar derecha liberal y que básicamente se implantaron para llevar a cabo políticas económicas de desindustrialización y de integración de los elementos basales de los territorios de esas naciones en el mercado internacional donde la hegemonía la tenían las clases dirigentes de Estados Unidos y sus empresas internacionales más importantes las naciones políticas iberoamericanas donde el plan Cóndor se incentivó fueron Bolivia del año 1971 al 78 Chile del 73 al 90 donde además tuvo un papel muy destacado la escuela de Chicago con Milton Friedman al frente y también la escuela austríaca con Friedrich Hayek al frente Uruguay entre el año 73 y el 85 y Argentina en el llamado proceso de reorganización nacional entre el año 76 y el 83 estos países se sumaron a las políticas neoliberales ya instaladas en Brasil en las dictaduras que duraron del año 64 al 85 y Perú del 68 al 80 y también se sumaban a la ya vigente en Paraguay del año 54 al 89 no vamos a negar los matices en cuanto a políticas económicas desarrolladas o implementadas como dicen ahora los anglosajones por cada uno de estos regímenes por ejemplo con respecto a la industrialización porque por ejemplo en Argentina sí hubo un proceso efectivo de desindustrialización mientras que a lo mejor en Brasil no lo hubo tanto pero sí es notable a mi juicio que en ninguno de estos momentos históricos en ninguno de estos países se avanzó en modificar la estructura de dependencia tecnológica que he señalado anteriormente y que estudió por ejemplo el proceso furtado bastante de sus textos en el caso brasileño muchos más graves creo a mi juicio fueron desde un punto de vista de las posibilidades del desarrollo económico las políticas implementadas en países como Uruguay Chile y Argentina que ya he nombrado porque implicaron no haya solo un proceso de desindustrialización sino también un proceso de descomposición del tejido social de determinados movimientos políticos en torno a los partidos comunistas o partidos socialistas que había en aquel momento o los sindicatos que ciertamente eran un freno a la introducción de medidas de política económica neoliberal que precisamente lo que permitían era asegurar la dependencia económica de esos países con respecto a ese centro determinado es en ese contexto cuando el ya citado Albert Hirschman retoma las ideas del desarrollo en la década de 1980 pero para desdecirse para hacerse una especie de autocrítica donde plantea quizás siguiendo teorías filosóficas postmodernas lo siguiente y es que la teoría económica del desarrollo ha sido un fracaso no sirve de nada y no tiene sentido curiosamente estaba bastante influenciado por Lyotard por Jean-François Lyotard uno de los pioneros de la filosofía postmoderna y Hirschman cómo cómo desarrolla o cómo entiende él que la teoría económica del desarrollo ya no tiene sentido él no celebra la muerte de la teoría del desarrollo sino que entiende que esta teoría ha llegado a su final debido a una especie de alianza entre postulados que él llamaba neomarxistas y postulados de la ortodoxia económica neoclásica neoliberal tanto escuela austríaca como escuela de Chicago o otro tipo de escuelas la escuela de Las Vegas no tenía tanta permanencia entonces o el agorismo incluso él entendía que estas posturas enfrentadas a las teorías del desarrollo comportaban una entre comillas cómoda congruencia interna derivada de lo que entendía por una simplificación y exageración de la de la sencillez de la realidad efectiva entre las relaciones que había entre el centro semiperiferia y periferia en aquella época en la región mundial iberoamericana él entendía que la verdadera herida de la teoría económica del desarrollo era la irrealidad del concepto subyacente de país subdesarrollado típico había dado cuenta de que por ejemplo las notables diferencias entre diversos países de Iberoamérica Asia y África no permitirían hacer una especie de brocha gorda que entendiera que la situación político-económica histórica y social de las excolonias británicas francesas o holandesas que se habían independizado en África y Asia en el siglo XX era igual a los países iberoamericanos Brasil Argentina México que se habían independizado en el siglo XIX y que sin embargo tanto los teóricos del desarrollo como los teóricos de la dependencia se habían unificado como si entraran todos en un mismo modelo y principalmente por eso Gisman se revela contra su propia teoría agrega Gisman a esto la serie de desastres políticos que afectaron a los países del llamado tercer mundo a partir de la década de 1960 los que estaban claramente conectados de algún modo a las tensiones que acompañan al desarrollo y a la modernización regímenes autoritarios guerras civiles etc tenían una responsabilidad política efectiva que al mismo tiempo era corresponsable del cual era corresponsable los teóricos económicos del desarrollo en la circunstancia antedicha y al mismo tiempo menciona que esto habría causado en los teóricos y practicantes del desarrollo un él denomina desplazamiento según el concepto freudiano estaba muy influenciado por Litiliotari por Freud es curioso como ciertos economistas en aquella época trataban de argumentar teorías económicas basándose en el psicoanálisis en la filosofía postmoderna en el historicismo en la teoría institucional también y entendía que que eso que ese desplazamiento según un concepto freudiano de frustración había provocado que estos acontecimientos políticos habrían hecho más débil el desempeño económico internacional en pos de acabar con la pobreza extrema de la desigualdad ¿qué quiere decir esto? en resumen que Hisman decía que la teoría del desarrollo no valía para nada porque había hecho una brocha gorda como he dicho y al mismo tiempo los matices o la matización había llegado extemporáneamente con lo cual había que tirar la teoría del desarrollo y también la teoría de la dependencia a la basura cosa que en parte ocurrió en la década de los 90 y en la del 2000 no actualmente donde están siendo retomados algunos argumentos pero volviendo a la década de los 70 el interés por la principal variable considerada históricamente por la teoría económica del desarrollo el ingreso per cápita cuyo incremento se asocia a la industrialización a juicio de Hisman se disolvió en diversos objetivos parciales cada uno de los cuales requería la consulta de expertos distintos en materia de nutrición salud pública vivienda educación etc olvidando que aun cuando hay mucho que decir en favor de esta concepción la economía del desarrollo nació como la avanzada de un esfuerzo que habría que generar la emancipación total del atraso la cual no sería alcanzada con visiones parciales y centradas en los efectos más que en las causas del mismo curioso también decir que en esta década de 1980 es cuando se empieza a conformar lo que actualmente se conoce como índice de desarrollo humano que se utiliza como factor o como concepto o término de estudio para conceptualizar no ya solo el desarrollo económico sino eso que vagamente se entiende por desarrollo social o desarrollo cultural de las sociedades la tendencia avirozada por Hirschman en 1980 en este sentido se mantendría y profundizaría al punto de que ya en la década de 1990 la organización de Naciones Unidas comienza lo que acabo de decir el índice de desarrollo humano cuyo primer teórico es un pakistaní Mahbub Ulhak el cual incluye además de la variable ingreso nacional per cápita otras vinculadas a aspectos tales como la expectativa de vida al nacer o los niveles educativos de la población sobre todo el analfabetismo si se ha superado o no y el grado de escolarización de las personas teniendo un especial énfasis en las mujeres y en los jóvenes Ulhak afirmaría cuando postuló en el año 1995 y en el año 89 el índice de desarrollo humano que dicha herramienta tenía el propósito de cambiar el foco de la economía del desarrollo desde el ingreso nacional hacia políticas centradas esto les va a sonar por Podemos en la gente en este contexto de la llamada crisis de la teoría del desarrollo ocurre también lo que se llamó entonces la crisis de deuda iberoamericana o latinoamericana en los años 80 los países de esta plataforma tienen dificultades en el repago de la deuda externa contraída principalmente durante los regímenes dictatoriales impuestos por la operación Cóndor en un contexto internacional de alza de tasas de interés y caída de los precios de las materias primas y los países iberoamericanos se vieron sometidos a los mandatos de ajuste estructural impulsados por los países pertenecientes al G7 el G7 son Estados Unidos Alemania Japón Italia Canadá Reino Unido y Francia el G7 que trata de impulsar este llamado ajuste estructural a través de organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional acompañados después de una copiosa literatura tomada como científica en materia de política económica ¿qué ocurre después de los años 1990? los estructuralistas ya previst no vivía en aquel momento y el principal continuador de su escuela es Fernando Fangziber que también es funcionario de la Cepal identifica que en Iberoamérica no existe un solo país que haya combinado en el periodo que va del año 1970 a 1984 un crecimiento económico relevante o al menos moderado no hay ningún país iberoamericano de suelo físico americano que en aquel periodo haya tenido un crecimiento económico anual superior al 2,4% según la contabilidad de Fangziber al mismo tiempo Fangziber asocia esta situación con el hecho de que la región iberoamericana no participa de manera relevante en el progreso técnico a nivel mundial es decir no logra abrir lo que él denomina la caja negra de la economía iberoamericana él utiliza el término latinoamericana pero creo que es similar el término con claras influencias de Celso Furtado Fangziber emplea el término modernización para referirse a la y abro cita adopción de nuevos patrones de consumo que correspondan a niveles más altos de ingreso en ausencia del desarrollo económico y acuña el término modernidad escaparate para referirse al hecho de que en Iberoamérica se han trasplantado los objetos físicos en mayor medida que los conocimientos e instituciones necesarios para diseñarlos producirlos y adaptarlos a las condiciones locales el anhelo de tener entre manos esos objetos ha sido mayor que la pasión por asimilar la modernidad de los conocimientos y las relaciones interpersonales sobre la base de los cuales estos se diseñaron cierro la cita textual claro ¿qué ocurre? que Fancyber en este sentido yo creo que hace una foto fija sin tener en cuenta una de las cosas que he señalado al principio que luego volveré a retomar y es la situación en las cuales las economías iberoamericanas se encuentran tras su independencia de Portugal y España en el siglo XIX de extractivismo y de monocultivo y de importación de materias primas que se han mantenido prácticamente hasta la actualidad es decir a mi juicio un montón de teóricos del desarrollo y aunque aquí no incluiría los de la dependencia han tenido en cuenta que no existe una especie de lo que yo llamaría una planificación pluralista de la economía nacional de estos países en tanto que todos los regímenes políticos independientemente del signo ideológico que haya habido en los periodos históricos indeterminados que van del siglo XIX a la actualidad no han conseguido nunca en Iberoamérica ninguna nación de la plataforma lograr diversificar la economía hasta tal punto de dejar de depender de la explotación de un solo recurso y más tarde ahondaré en esto pero ni siquiera los desarrollos económicos que haya podido tener en un sentido neodesarrollista o neokeynesiano a Argentina que es uno de los casos que más he estudiado en el periodo de los Kirchner que va la década pasada que sin embargo les permitió tener una especie de industria nacional un poco más sólida y al mismo tiempo participar en organismos de integración suramericano muy potentes como Mercosur y Unasur sin embargo no han permitido que Argentina tuviera una economía más diversificada es decir las economías iberoamericanas llevan sin estar diversificadas a nivel de desarrollo económico parejo a los países tanto capitalistas como socialistas que fueron potencias en el siglo XX desde prácticamente 200 años y entiendo que decir esto es una afirmación rotunda y que a pesar de haber habido crecimiento efectivo económico fuerte y tal sin embargo no ha esos crecimientos no han permitido situar también por influencia de la dialética de estados a ninguna de estas naciones en la primera división de las grandes potencias económicas internacionales vamos a los años 90 en los años 90 la voz dominante en la escena de la economía del desarrollo ya no son los teóricos clásicos ni los estructuralistas ni los teóricos de la dependencia sino que son llegados desde Estados Unidos los teóricos de la escuela llamada nueva economía institucional o también conocida como institucionalismo uno de los más importantes teóricos es Douglas North que digamos que es uno del fundador de la escuela o uno de los fundadores para la escuela institucionalista la clave para el desarrollo económico es básicamente y leo la cita literal la protección de los derechos de la propiedad el corazón de la política del desarrollo debe ser la creación de políticas que va a crear y hacer cumplir eficientes derechos de propiedad y se define como basada en la teoría neoclásica a la cual tratan de modificar y extender al igual que los neoclásicos los teóricos llamados institucionalistas entienden que la escasez conlleva competencia y que la economía es una teoría de la decisión de los individuos de los sujetos sujeta a restricciones y considera al mismo tiempo que los cambios en los precios relativos son una fuerza esencial en el cambio institucional de las sociedades políticas esta nueva economía institucional recibe aportes por parte de autores que son bastante conocidos algunos siguen vivos como Kenneth Sokolov Stanley Engerman Renu Colley el turco Daro Nazemoglu y James Robinson los cuales se dedican a enriquecer la teoría institucionalista a través de estudios específicos de caso de subdesarrollo a nivel mundial y a nivel nacional de acuerdo a una matriz de pensamiento que creo que ya definido con anterioridad uno de los principales críticos de esta escuela institucionalista es el neokeynesiano surcoreano Han Jung Chan que es un autor relativamente joven de unos 54 años que encuentran en la vertiente institucionalista problemas de tres tipos esenciales teóricos metodológicos en cuanto al abordaje empírico y respecto de la comprensión de los cambios institucionales en sí y en sus implicancias o implicaciones en el plano teórico Chan enfatiza que los institucionalistas ponen el foco en la influencia de las instituciones no en el sentido de bueno de las instituciones sino simplemente de instituciones ellos entienden como que las únicas instituciones reales son las instituciones del mercado del mercado pretórico capitalista ignorando el efecto inverso es decir en que el desarrollo tiene al mismo tiempo influencia en los cambios de las instituciones económicas es decir los institucionalistas entienden que las instituciones económicas funcionando naturalmente bien sin trabas pueden producir desarrollo económico pero niegan que pueda haber instituciones políticas que influyan en las instituciones económicas para que haya desarrollo es más dicen que eso en todo caso será un impedimento de desarrollo y entiende al mismo tiempo Chang que ya desde el siglo XIX la mayoría de los defensores del capitalismo en sentido neoliberal estaban en contra del empleo de patentes de invención cosa que retoman los teóricos institucionalistas por considerarlas restrictivas de la competencia y por tanto restrictivas del desarrollo sin embargo los teóricos institucionalistas al mismo tiempo que ponen trabas a esto aceptan entre otras cosas lo digo como anécdota pero para entender un poco por qué matriz teóricaban el trabajo infantil como legal en tanto que no debe haber restricción al mismo ni a la extensión de la jornada laboral porque eso permitiría a los países subdesarrollados abandonar el desarrollo económico es decir ellos abogan junto con otras escuelas también del agorismo de la escuela austriaca porque en los países de la llamada periferia incluidos los iberoamericanos el trabajo infantil vuelve a ser legalizado y en algunos casos tristemente recordados por lo menos en España el caso por ejemplo de Jorge Ovalín de un economista institucionalista afín a la escuela austriaca en un texto llamado héroes de la libertad llegaba a afirmar que los países subdesarrollados periféricos tendrían que legalizar la prostitución infantil para conseguir salir del subdesarrollo económico y llegar al nivel de desarrollo de las grandes potencias capitalistas Chang entiende que los estudios de institucionalistas neoliberales del desarrollo suelen ser de corte transversal y no suelen incluir series de tiempo esto es un digamos que es un un rasgo muy común en los estudios neoclásicos que no tienen en cuenta salvo honrosas excepciones el desarrollo histórico de las sociedades políticas sino que siempre intentan hacer como fotos fijas de una situación concreta a través de la cual tratan de extrapolar toda la realidad tanto anterior como posterior con lo cual nunca se parte de la historia para entender cómo se ha llegado a una situación en una sociedad subdesarrollada concreta sino que entienden que la sociedad es subdesarrollada concretamente en un momento dado por los motivos por los cuales lo es como diciendo es una tautología es la pescadilla que se muerde la cola digamos que los institucionalistas dejan de lado la evidencia contundente a mi juicio de casos como el de la plataforma iberoamericana en el que se introdujeron cambios institucionales a nivel político de corte neoliberal tanto desde los años 80 como en los años 80 y lo que conllevó que el ritmo de crecimiento posterior a dichas reformas fuera marcadamente inferior al verificado en los años 60 o 50 y en países donde no se introdujeron dichas reformas institucionales Chang además incide mucho en la crítica a los índices de desarrollo humano empleados por organizaciones como el Foro Económico Mundial conocido popularmente como el Foro de Davos en los cuales a juicio de Chang se mezclan variables incompatibles que distorsionan la realidad económica introduciendo análisis de información relevada en base a encuestas de agentes empresarios financiistas con un claro sesgo ideológico a favor de un modelo de política económica muy determinado durante la década de los 90 en buena parte de Iberoamérica las ya mencionadas políticas del corte no liberal que he dicho antes no ya solo fueron impulsadas por gobiernos dictatoriales también por gobiernos democráticos que continuaron aquellos procesos el caso de Chile con la llamada concertación a partir del año 90 es bastante consecuente por cierto seguida por gobiernos de corte socialdemócrata hasta la actualidad por Michelle Bachelet pero sin embargo estos países hasta la actualidad también con matices porque eso ha sido contestado de alguna manera por organizaciones supernacionales que luego mencionaré siguieron lo que en su momento el economista británico John Williamson definió como consenso de Washington este consenso de Washington tuvo como resultado y siempre con matices según la nación política que se trate retrocesos en los procesos de industrialización institucionales y sociales al mismo tiempo que un incremento en las brechas tecnológicas y en materia de industrialización con los países del centro mundial el consenso de Washington permitió que los factores de desarrollo tecnológico científico industrial de los países iberoamericanos a finalizar los años 90 les hiciera optar por opciones políticas que en contestación a esa situación se apartaran un poco de aquellos lineamientos y que proponaran entre otras cosas saldar la deuda externa o en el caso por ejemplo de Argentina como ya ha dicho por los Kirchner recomponer un tejido industrial que en los años 50 y 60 si logró más o menos consolidarse pero que a partir de bueno creo que esto se puede consultar en internet por datos macroeconómicos de la época se vio descompuesto por completo sin embargo la problemática de la dependencia tecnológica no ha sido superada en ningún país de la región creo que esto ha incidido antes y creo que todavía sigue así y creo que desde hace 150 o 200 años se sigue más o menos así no hay ninguna empresa tecnológica puntera como si exceptuamos insisto España y Portugal como partes de ese todo que se llama la plataforma iberoamericana pero de solo americano no hay ninguna empresa salvo quizás Pemex o Petrobras que sea puntera a escala internacional y que pueda digamos competir con empresas incluso de extracción petrolífera o carbonífera de base canadiense estadounidense china incluso japonesa alemana o noruega u holandesa la problemática de esta dependencia tecnológica sigue teniendo un fuerte perfil de inserción internacional basado en lo que Chang define como exportación neta de materias primas y manufacturas de origen agropecuario de escasa elaboración y de importación neta de manufacturas de origen industrial es cierto que estos planteamientos que Chang criticó están empezando a ser dejados de lado la teoría económica del desarrollo a partir del año 2010 2011 vuelve a tratar de enfocar la cuestión del desarrollo teniendo en cuenta todos los avances antedichos y la cuestión del índice de desarrollo humano en la cuestión del desarrollo tecnológico e industrial es decir que vuelve a ser el desarrollo industrial y el desarrollo tecnológico y el desarrollo científico aquello que se vuelve a tener en cuenta como factor fundamental o elemento fundamental que explicaría la situación o la cartografía o foto fija que permitiría entender si un país es desarrollado o subdesarrollado y de hecho las Naciones Unidas teniendo estos factores en cuenta ya han propugnado lo que coloquialmente se conoce como objetivos del desarrollo del milenio en un contexto de creciente cuestionamiento de las corrientes anteriores tanto en materia de desarrollo económico como en teoría económica en general pues Chang planteó en su momento la necesidad de abandonar las visiones del desarrollo meramente enfocadas en la atención de problemáticas sociales acuciantes y trató de suscribirse precisamente a los objetivos del desarrollo del milenio de Naciones Unidas que siguen un corte de nuevo neodesarrollista neokeynesiano sin embargo y creo que con esto ya finalizaría la exposición un poco tediosa lo admito pero creo que necesaria para entender un poco el concepto de desarrollo económico que ha habido desde los años 40-50 actualmente sin embargo no obstante las problemáticas político-económicas de las sociedades iberoamericanas siguen basándose en los mismos problemas quisiera citar una página la página 44 del libro del economista argentino Claudio Katz que salió el año pasado neoliberalismo neodesarrollismo socialismo en la cual él habla de las tendencias económicas que el desarrollo económico de estas sociedades siguen actualmente y que han sido más o menos perennes en todo este tiempo lo cito porque creo que lo resume bastante bien en el contexto económico actual de Latinoamérica prevalece un esquema de especialización productiva basado en la agroexportación la minería de cielo abierto bastante de moda entre comillas en las últimas décadas el declive de la industria tradicional las remesas y el turismo este molde implica una generalizada reinserción periférica o semiperiférica en la división internacional del trabajo en consonancia con estas tendencias gestadas durante la época del neoliberalismo de la operación cóndor y posterior se ha reforzado la transformación de las burguesías nacionales en burguesías locales más internacionalizadas y asociadas con el capital extranjero el mismo cambio ha potenciado el éxodo campesino la precarización laboral la marginalidad urbana y la endeblez de lo que comúnmente se entiende por clase media digamos que esta foto fija parece que nunca llega a superarse en esta plataforma en este contexto de relaciones internacionales bien vamos a pasar a la siguiente diapositiva teniendo en cuenta los índices de desarrollo humano que Naciones Unidas los objetivos de desarrollo del minero y otro tipo de índices tratan de medir en qué posición se encuentra una sociedad determinada este mapa que ha sido elaborado por la web elordenmundial.com que recomiendo a los que están aquí presentes que la sigan porque es bastante interesante si les interesa la geopolítica y la geoeconomía está basado en el programa de Naciones Unidas para el desarrollo y en el informe del desarrollo humano el más reciente publicado que es el de 2015 y que tiene relación con el anterior con el mapa del centro periferia y semiperiferia y que traza dos líneas en lo que se entiende como primer mundo que serían actualmente año 2015 pero en dos años creo que habrá cambiado poco los países del llamado primer mundo que serían los que están en verde donde habría un índice de desarrollo humano muy alto es decir desarrollo tecnológico y científico industrial muy avanzado altas tasas de alfabetización de la población y una esperanza de vida bastante prolongada básicamente serían los países de la Unión Europea Estados Unidos Canadá Arabia Saudita Emiratos Árabes Unidos Qatar Bahrein Chile Argentina Nueva Zelanda Australia Japón Taiwán Singapur y Corea del Sur los países en vías de desarrollo sé que este concepto de vías de desarrollo puede ser oscuro y confuso pero hay que tener en cuenta que que hay unos parámetros digamos supuestamente objetivos que permiten identificar qué país está en primera división en segunda división o en tercera serían aquellos que están en un color carne un poco más claro en Iberoamérica podemos encontrar México Cuba la República Dominicana Brasil Uruguay Ecuador Perú Colombia Venezuela etcétera y algunos países de América Central luego estarían los países que en vías de desarrollo tienen un índice de desarrollo humano medio que en el continente serían Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Bolivia Paraguay y luego estarían los países subdesarrollados con un índice de desarrollo humano muy bajo que en el contexto de la plataforma iberoamericana o incluso de los países de lengua hispano portuguesa o de lenguas ibero romances occidentales se encontrarían solo países africanos como Angola y Mozambique y Guinea-Bissau y en América en el suelo americano pues prácticamente se lo encontramos para los teóricos de la dependencia las naciones periféricas experimentan un mayor desarrollo económico cuanto menor y más débiles sean sus relaciones con los países del centro y creo que esto es importante retomarlo porque es una idea fundamental en esta escuela y señalan que este desarrollo de los países del tercer mundo necesita tener un cierto grado de subordinación al centro para llevarse a cabo en este sentido retoman a Hirschman asimismo sus ideas sostienen que en esta relación de dependencia cuando los países del centro entran en una situación de crisis los países periféricos se resienten en mayor o menor medida dependiendo del tipo de relaciones previas que mantengan esto también lo mantenía Paul Barán curiosamente no obstante en el momento que los países del centro se recuperan de su crisis y restablecen sus vínculos políticos económicos y financieros cosa que está pasando en cierto sentido con la crisis actual que vivimos desde el año 2007 el crecimiento de la industrialización de estos países de los países subdesarrollados vuelve otra vez a ser subordinada a los anteriores la teoría de la dependencia por último presenta la evidencia o lo que ellos entienden por evidencia de que las naciones políticas que continúan en los niveles más bajos de desarrollo que se ven en este mapa y que operan todavía con sistemas de relaciones económicas microeconómicas que en cierto sentido parecen ser no sé si definirlo como precapitalistas pero si es basados en una interrelación económica no basada en un afianzamiento legal fuerte de la explotación a través de la propiedad privada de los medios de producción esos países subdesarrollados serían aquellos que mantuvieran relaciones más próximas con el centro aquellos que crecerían uno de los autores que más mantiene esta idea es Teotónio dos Santos también brasileño que argumenta no obstante que el origen de la dependencia de los países subdesarrollados se encuentra en la imposibilidad de generar una industrialización tecnológica de estos últimos más que en la relación de vínculos financieros con los países del centro a partir de una crítica de esta posición más ortodoxa dentro de la teoría de la dependencia la cual no acepta la autonomía relativa de los gobiernos periféricos surge una línea de nuevos autores también adscritos a la escuela de la dependencia que reconocen un margen de acción de dichos gobiernos para desarrollar su propia agenda de política económica esta línea de pensamiento pues tendría como su máximo exponente a Fernando Enrique Cardoso que en un primer momento en los años 50 y 60 se le escribió a la teoría de la dependencia y que posteriormente en los años 80 fue presidente de Brasil y donde desarrolló una política económica que bueno entró a mi juicio en bastante choque en contradicción con los postulados que defendía en un primer momento Cardoso consideraba que las relaciones de los países a nivel interno y externo y como estas relaciones pueden ser aprovechadas positivamente en el desarrollo de las naciones periféricas permitía una autonomía relativa entre elementos económicos y políticos en el contexto de los países subdesarrollados las críticas inmediatas de la teoría de la dependencia señalaron como principales dificultades el alto nivel de abstracción que utilizaba esta teoría de sus análisis y la escasez de evidencia empírica exhaustiva para justificar sus conclusiones sin embargo estas teorías fueron más o menos remodeladas por un autor que no es estrictamente economista que es politólogo que ya le he nombrado que es el estadounidense Manuel Wallerstein Wallerstein y su escuela que es la escuela del llamado Sistema Mundo entiende que la economía capitalista mundial no podía ser explicada en el marco de la teoría de la dependencia y sin embargo entendía que se podía visibilizar como países del tercer mundo aquellos que estaban desarrollando una serie de condiciones sobre las cuales se pueden elevar sus estándares de vida y mejorar sus condiciones sociales partiendo de la influencia cada vez menor de los sistemas internacionales financieros y de intercambios ¿en qué sentido? en el sentido de que esos países estaban en el ámbito de lo que se llamaba como periferia internacional a partir del reconocimiento y el análisis de estos elementos más allá del estado-nación y por qué digo más allá del estado-nación porque Wallerstein y su escuela que por cierto es bastante seguida por Pablo Iglesias Ramón Espinar y un montón de gente asociada a la facultad de política de Somosaguas entiende que el sistema mundo eso que ellos llaman sistema mundo es un sistema único en el cual hay un centro y hay una periferia e incluso una semiperiferia también sin matices o con unos matices más o menos entendibles o comprensibles que permitan situar a cada país en un sitio o en otro digamos que es un poco una visión un poco fijista de las relaciones económicas internacionales para Wallerstein y sus seguidores las dinámicas supranacionales más relevantes en el desarrollo interno de los países han sido cito el nuevo sistema de comunicaciones mundiales los nuevos mecanismos de comercio internacional el sistema financiero internacional y la transferencia de conocimientos y vínculos militares tecnológicos y científicos según Wallerstein el desarrollo económico se articularía como un continuo movimiento dialéctico entre un universalismo que plantea que todas las naciones pueden alcanzar el desarrollo y si no se han desarrollado es porque hay algo en su cultura que pone trabas al desarrollo y que es necesario eliminar siguiendo un poco también las teorías de Hisman del Hisman anterior del tutelaje para la escuela del sistema mundo de Wallerstein las teorías tradicionales del desarrollo no pueden explicar completamente unas condiciones actuales en las que la estructura se conforma de una manera trimodal la que ya he dicho y que se ejemplifica en esta diapositiva centro, semiperiferia y periferia en vez de bimodal y donde existen posibilidades de movilidad hacia arriba o hacia abajo dentro de los márgenes de la actual economía mundial la economía del sistema mundo o la teoría del sistema mundo es sucedida por una subescuela de la misma derivada que se llamó posteriormente escuela o teoría de la globalización que pone énfasis específicamente en la necesidad de conocer los vínculos culturales económicos y de comunicación a escala mundial para poder reinterpretar los procesos de desarrollo bueno he de decir que todos estos galimatías terminológicos entre escuelas lo único que a mí me permiten es ejemplificar un poco los debates académicos que hay en torno a la idea al concepto en el campo de la economía política de desarrollo económico y que por tanto algunas achacan las situaciones de desarrollo de dependencia bien a situaciones endógenas tanto culturales como tradicionales históricas como exógenas por imperialismo por dependencia de economías centrales como en algunos casos como la teoría institucional al simple hecho de que la actualidad de un país es subdesarrollada porque no se protegen los derechos de propiedad aunque estrechamente entrelazado con los procesos de desarrollo la idea de integrar o reintegrar en cierto sentido Iberoamérica en una sola unidad política o en una unidad diplomático comercial a través de algún tipo de acuerdo sobre estatal al estilo de la Unión Europea que digamos que es el gran referente que tienen estos países a la hora de integrarse ha sido una constante en la historia de la región y ya por fin abandono la definición o el desarrollo valga la redundancia de lo que las escuelas del desarrollo han entendido como tal desarrollo económico la idea de integración o de reintegración de Iberoamérica de Hispanoamérica de Sudamérica o de América Latina y manejo estos cuatro términos en tanto que son totalidades que se toman como finalidad a la cual llegar a través de la integración entre partes formales que serían los estados se tiene en mente bueno se tiene históricamente pendiente según muchos historiadores de la economía o teóricos políticos de allí desde el siglo XIX presentes sin ir más lejos instituciones como el ALBA TCP el MERCOSUR o la UNASUR dicen seguir los pasos de Simón Bolívar o José de San Martín en tanto que ellos querían unificar la patria grande en un primer momento hispanoamericana Bolívar o incluso colombiana porque quería dar a Hispanoamérica el nombre de Colombia porque Bolívar entendía que Colón tenía más mérito que Américo Vespucho a la hora de definir el continente lo que sí es cierto es que supuestamente estas organizaciones supranacionales dicen basarse tanto en Bolívar como en San Martín a la hora de desarrollar sus políticas de integración aquí querría citar a un digamos a un personaje importante entre los teóricos de la integración que es el guatemalteco Alfredo Guerra Borges que en el año 1990 publicó un ensayo bastante recomendable que se llama la integración de América Latina y el Caribe es curioso porque luego hablaré un poco de eso porque la conceptualización muchas veces que tienen los teóricos del latinoamericanismo por lo que puede ser América Latina tiene mucha relación o muchas concomitancias con la separación entre regiones del mundo que hizo Paul Samuelson en su artículo de 1993 luego reconvertido en libro el año siguiente del choque de las civilizaciones entendiendo que América Latina es prácticamente todo aquello que en América que en América física no es ni Canadá ni Estados Unidos sobre esto volveré más tarde pero curiosamente los teóricos y los defensores de la idea de integración latinoamericana son curiosamente teóricos que toman como idea de América Latina la separación basada en elementos étnicos raciales y religiosos que Samuelson utilizó para separar el mundo en regiones y que tuvo una importancia fundamental en los estrategas geopolíticos y militares del Pentágono hasta el día actual Guerra Borges afirma en este ensayo de 1990 en su página 9 parafraseando a Mark Siegnes en el manifiesto él dice un fantasma recorre América Latina el fantasma de la integración a juzgar por los tratados regionales de integración económica que se han realizado en el último siglo y en el anterior bien podría decirse que es así yo pues creo que la historia de la integración iberoamericana aún cuestionada ha visto como poco a poco se han sentado las bases a pesar de los pesares y a pesar de los digamos de los obstáculos que se han encontrado en el camino porque también entienden ellos que la integración en América Latina en algunos puntos sería una especie de idea aureolar a la que se va a llegar sí o sí independientemente de los baches en el camino en el que se encuentren no basta más que leer pues las proclamas y las cartas fundacionales del Mercosur o de la UNASUR o más recientemente de la CELAC para ver cómo entienden eso sin embargo aún teniendo en cuenta todo esto sí es verdad que todas estas organizaciones supranacionales de integración han servido de alguna u otra manera para conformar nuevos proyectos sobre condiciones diferentes tanto local regionales como internacional mundiales en los cuales surgen constantemente nuevas organizaciones supranacionales de integración es decir que hay tantos digamos se podría decir que hay tantas organizaciones supranacionales de integración iberoamericana o latinoamericana como proyectos de integración hay o como ideas de integración hay un ejemplo de esto lo constituye el acta de buenos aires para el establecimiento del mercado común argentino brasileño del año 1990 que sentó las bases para la actual UNASUR yo diría que en un mundo de grandes bloques postestatales esta concatenación de acordos bilaterales trilaterales y de mayor envergadura entre estados iberoamericanos ha permitido formar todo tipo de unidades internacionales de mayor o menor éxito de mayor o menor escalado internacional y también de manera importante de mayor o menor extensión geopolítica en tanto que por ejemplo existen proyectos de integración centroamericana existen proyectos de integración caribeña el CARICOM suramericana iberoamericana isporamericana latinoamericana constituciones que incluso no tienen nada que ver con la economía política sino que tienen que ver con cuestiones como la lengua o incluso organizaciones de integración americana panamericanista siguiendo digamos los patrones de la doctrina monroe es interesante señalar como sugería guerra borges le vuelvo a citar que los procesos de cambio que están en curso en lo que él llama américa latina tienen la obvia finalidad de readecuar las economías latinoamericanas al nuevo entorno internacional y que de la ideología que corresponde a las exigencias de este periodo de readecuación es el neoliberalismo siempre entendiendo neoliberalismo en el sentido que yo lo he dicho antes siguiendo la transformación que la economía política a nivel teórico tuvo a partir del año 1871 que se toma como fecha señera hasta la actualidad pero como se traduce esta frase a escala histórica y a escala digamos de integración y de desarrollo pues se traduciría resumiendo mucho en que solo las unidades transestatales o supraestatales o supranacionales que han seguido una lógica ideológica tanto a nivel político como a nivel económico neoliberal capitalista han prosperado en el momento en que se ha intentado por ejemplo a través del ALBA TCP o en parte a través del MERCOSUR y la UNASUR que siguen tendencias más de corte keynesiano neodesarrollista cuando se ha intentado no ya son Iberoamérica sino en otro tipo de regiones del mapa mundi global proyectos de integración supraestatal que no han seguido las directrices ideológico político económicas de la gran burguesía estadounidense alemana o británica o francesa por ejemplo esos proyectos han tratado de minarse desde un primer momento y han tratado de descomponerse y de destruirse creo que el Comecon entrelazado con el pacto de Varsovia sería un ejemplo de aquello no el único a mi juicio y el hecho de que a pesar de todos los problemas que actualmente tiene de subsistencia la Unión Europea en tanto que intento de integración política y de desarrollo económico que sigue ortogramas propios de la escuela monetarista de Chicago sigue manteniendose en pie en tanto que es funcional a este orden de cosas internacional y esta relación centro-periferia de hecho el Banco Central Europeo como institución económica supuestamente técnica y supuestamente imparcial a la hora de proponer medidas de política económica a los estados que forman parte de la zona euro y de la Unión Europea sigue siempre parámetros de corte monetarista con lo cual el control del déficit el control del líquido actuante del euro actuante en la Unión Europea y el control de los salarios mínimos interprofesionales incluso máximos en los estados es una prioridad fundamental a la hora de ajustar las interdependencias de las naciones europeas que están dentro de esta Unión y en eso siguen a rajatabla los escritos de la Escuela de Chicago por cierto ahora un paréntesis me hace gracia lo estábamos hablando Gustavo y yo ayer que haya habido gente ingenua que ayer en Ferraz estuvieran levantando el puño y cantando la Internacional celebrando la victoria de Pedro Sánchez como si la izquierda reviviese cuando si uno se lee por la tesis doctoral de Pedro Sánchez es pura escuela de Chicago es Milton Friedman de principio a fin con lo cual bueno no sé creo que es una esperanza vana en otras cosas no me voy a meter pero a nivel de política económica no deja de ser curioso el desconocimiento de mucha gente a través de lo que está en juego con este sujeto si llega a la presidencia del gobierno desde la caída del bloque soviético el modelo a seguir por la mayor parte de gobiernos de las naciones iberoamericanas repito otra vez es el de la Unión Europea es decir que de la misma manera que a nivel nacional en un momento dado la transición española fue el modelo que muchas naciones suramericanas que vivieron dictaduras militares fruto de la operación Cóndor tomaron como vía para llegar pacíficamente a un régimen democrático liberal también el modelo de la Unión Europea de integración económica y política de la Unión Europea es el que sirve a estas naciones para tratar de conformarse entre sí como una unidad económica y política plural pero distintiva perfilada sobre todo a partir del 7 de febrero de 1992 cuando la firma del tratado de la Unión Europea firmado en Maastricht en Maastricht en los Países Bajos que fue un tratado vinculante tanto por los socios de la comunidad económica europea de aquel momento y para los que ingresaran más adelante por lo que se integraba en la comunidad económica existente previamente la del carbón y del acero la de la energía atómica en una sola Unión Europea ese momento el tratado de Maastricht curiosamente es el modelo a pesar de que sigan líneas de política económica distintas para UNASUR y el MERCOSUR e incluso también para la OEA y el ALCA aunque está un poco muerta y para la alianza del Pacífico Iberoamérica ante la formación de la Unión Europea y antes con el convenio del libre comercio de Canadá Estados Unidos aquí tenemos un mapa de la Unión Europea actual sé que el Reino Unido ha votado al Brexit pero de momento sigue ahí por eso lo he mantenido a la hora de hacer la diapositiva los estados que están en otros colores son estados que están a punto de entrar como pueden ser como puede ser Serbia Montenegro y Macedonia Turquía ha pedido la adhesión Bosnia-Segovina y Kosovo ya están empezando están tramitando su ingreso y Albania también pero bueno uno de los primeros tratados de libre comercio o de integración que tuvieron como modelo el tratado de Maastricht fue el ya mencionado convenio de libre comercio Canadá-Estados Unidos que permitió al mismo tiempo avanzar hacia el NAFTA es decir al tratado de libre comercio de América del Norte en el cual México adoptaría o se posicionaría en una situación de dependencia económica pero al mismo tiempo de apertura de mercados no solo para Estados Unidos sino también para Canadá que parece que no pero a la chita callando es un poder geopolítico importante en el continente todo esto coincide entre otras cosas bueno antes de que se me olvide este convenio de libre comercio de Canadá-Estados Unidos tuvo que enfrentarse a obstáculos importantes entre otras cosas la exportación de mercancías más allá de sus fronteras que estaba un poco mantenida en dos términos proteccionistas y de manera particular el sector agrícola canadiense y estadounidense que necesitaba expandirse en esa época en el año 1990 más allá de sus fronteras todo esto coincide decía con la declaración del 27 de junio de 1990 del presidente de Estados Unidos de entonces George Bush I lo que dio pie a la llamada iniciativa de las Américas que permitió la creación del Banco Interamericano de Desarrollo cuyos miembros prestatarios son y lo veremos en la diapositiva siguiente Canadá buena parte de la Unión Europea Japón China y los Estados Unidos mientras que los miembros no prestatarios son prácticamente toda América Central el Caribe del Sur salvo Cuba quiero detenerme en esta diapositiva porque antes he mencionado a la OCDE el mapa que ejemplifica la relación entre acreedores y deudores en lo que a dinero internacional se refiere del Banco Interamericano del Desarrollo que se observa aquí coincide bastante con los países que forman parte de la OCDE salvo el caso de la República Popular China que tiene su propio modelo de ayuda al desarrollo al igual que Arabia Saudita es decir que el Banco Interamericano del Desarrollo la OCDE y los mecanismos que es China y Arabia Saudí siempre que siempre están condicionados en un sentido religioso para expansión de la rama del Islam dominante en Arabia Saudita que es el Islam Sunni Salafista Guajabita serían los tres modelos internacionales de prestación de deuda externa a países subdesarrollados que se entiende en este caso el Banco Interamericano del Desarrollo coincide con la OCDE en tanto en que todos los países deudores del BID son al mismo tiempo países deudores de la OCDE y todos los países acreedores del BID son al mismo tiempo países acreedores de la OCDE tras la guerra fría Estados Unidos se volcó a Ciberamérica para competir económicamente con la Unión Europea y Japón en tanto que estaban preocupados porque tras la caída del bloque soviético entendían en un primer momento que la competencia podría ser la Unión Europea que se había formado en Maastricht y un Japón que después de la crisis de los tigres asiáticos en el año 1997 se vio completamente descolocada en parte de la economía internacional aunque sigue siendo un país potente en este sentido de ahí que la integración de Iberoamérica a partir de ese momento y según Guerra Borges siempre haya sido una integración dirigida o si no dirigida así encauzada por los Estados Unidos de Norteamérica al estar tan ligada a la integración regional con el desarrollo se ha tratado de configurar una integración al servicio de los países de la propia región iberoamericana es decir se ha tratado de contraponer una integración con un desarrollo sino impuesto como ya he dicho sin fluido por las grandes potencias no solo Estados Unidos sino otras del planeta actualmente están entrando Rusia y la República Popular China de una manera bastante efectiva en esto de hecho China ha puesto bastante capital no ya solo en el canal de Nicaragua que supuestamente es una alternativa al canal de Panamá no está terminado todavía pero también por las relaciones tensas pero al mismo tiempo de mutua dependencia económica entre Estados Unidos y China hay una especie de permiso por parte de Estados Unidos para que los chinos puedan invertir en Nicaragua y hacer un canal propio pero también la inversión china se nota por ejemplo en las conexiones de ferrocarril de mercancías que puede haber entre el océano Atlántico y el Pacífico entre la costa brasileña y la peruana o la chilena han puesto bastantes millones allí sin embargo decía que se ha tratado de contraponer una integración con un desarrollo que ha sido y sigue siendo defensiva no ofensiva es decir que los procesos que han llevado a conformar instituciones supranacionales de integración siempre se han hecho para tratar de defenderse frente a la acción externa primero de Estados Unidos luego de Canadá de la Unión Europea que a través de España es como entra en la plataforma y luego de Rusia y de China posteriormente hay una cita que cita Guerra Borges en su texto que yo creo que sigue teniendo vigencia porque define el sentido de la integración es una cita de un informe del Banco Mundial publicada en Washington en el año 1989 que se llama Liberalización Comercial e Integración Económica en América Central en cuyo párrafo 12 preveía que la integración iberoamericana o latinoamericana solo podía ser una especie y creo que este punto es fundamental para entender la situación defensiva y problemática de esta integración y de este desarrollo y repito que es un informe del Banco Mundial entiende que solo esa integración puede y debe ser cito textualmente una especie de subproducto de la integración mundial en el marco de la globalización de todas las economías nacionales del mundo sin embargo la tensión cierro ya la cita la tensión de la integración regional efectiva y la cada vez mayor interrelación de las economías nacionales desde el prisma liberal o neoliberal anglo-norteamericano es lo que habría evitado precisamente la consecución de la integración iberoamericana pues a mayor interrelación de las economías mundiales entre sí o de las economías nacionales entre sí bajo este páramos geopolítico conllevaría menor integración iberoamericana este tipo de circunstancias la resume Guerra Borges de la siguiente manera voy a citar dos citas que me parecen bastante ilustrativas de esto dice Guerra Borges un esquema de integración entra en crisis cuando sus objetivos no pueden ser alcanzados a menos que el esquema sea reformulado sustancialmente lo que implica modificar o sustituir los objetivos del acuerdo o bien cuando deja de haber correspondencia entre las demandas del desarrollo los procesos de integración y entre las reformas perdón las formas jurídicas en que se le ha encuadrado lo que tarde o temprano dará como por resultado una sustitución de esas formas y la adopción de aquellas que restablezcan la correspondencia con los procesos reales o bien cuando habiéndose avanzado en la consecución de los objetivos de un esquema se opera una reversión del proceso no un reflujo de este entiéndase bien sino una auténtica reversión cuyo lógico resultado será la disolución del acuerdo correspondiente más tarde digamos que simplifica un poco más este tipo de procesos con la siguiente cita que a mí me parece bastante clara el verdadero trasfondo de muchos incumplimientos en los distintos acuerdos de integración es que cuando un empresario influyente un grupo de poder o una transnacional deciden hacer inversiones que contravienen las normas regionales los gobiernos usualmente no vacilan en hacer a un lado sus compromisos internacionales sus acuerdos de integración y desarrollo entre otras razones porque ven la oportunidad de sacar ventaja sobre otros países sobre otros países con los que curiosamente ya habían firmado acuerdos previos de integración de esta manera los procesos de integración sufrirían crisis periódicas ya desde el origen y esencia en este sentido de los mismos y en este sentido también más allá de acontecimientos conjunturales en curso de ahí ejemplos de la sucesión de organizaciones como la ALC que se configuró en el año 1960 a través del tratado de Montevideo el acuerdo de Cartagena sustancialmente reformado en 1987 por el protocolo de Quito o el tratado general de integración económica centroamericana que integran las economías de países concretos muy localizados dentro de Iberoamérica estos han sido esquemas de tratados que chocaron con la realidad y que o bien llegaron a un punto muerto como en el caso centroamericano o bien tuvieron que reformularse mucho para con el paso del tiempo como es el caso del tratado de Montevideo llegar a un puerto de unificación algo más sólido en este caso los ya mencionados UNASUR y MERCOSUR el periodo histórico que va del año 1950 a 1980 es crucial ya que en él se produce una gran expansión económica internacional general e iberoamericana en particular que quintupló su producción industrial anterior terminando de transformar la hacienda rural tradicional en empresa capitalista al uso y diversificando considerablemente el sector externo aunque la crisis económica de la década de 1980 frenó esa expansión también frenando una expansión demográfica sin embargo décadas después los acuerdos diplomáticos firmados en aquellas tres décadas fueron decisivos para desarrollar los procesos de integración posteriores todavía hoy en marcha teniendo en cuenta todo esto digamos que analizar el impacto del desarrollo en la integración y el impacto de la integración en el desarrollo no voy a decir que son conceptos conjugados porque me parece atrevido pero si es cierto que son conceptos que en el campo político y económico se entretejen constantemente y más en una región como Iberoamérica en la cual se tiene claro que la integración tiene que conllevar desarrollo económico conlleva que los procesos tanto de un lado como de otro de la desarrollo y de la integración se entretejan constantemente entre sí y lleven y ten como consecuencia fenómenos históricos polémicos bien una vez dicho todo esto que sería una especie de marco marco genérico principal una especie de foto fija de la situación actual empezaríamos a tratar ahora la cuestión de la integración en un sentido formal o en un sentido digamos teórico ontológico filosófico de saber qué se quiere integrar porque claro las dos preguntas que hay que responder en este tipo de exposiciones o a la hora de tratar estas cuestiones es qué se quiere integrar y para qué y qué se quiere desarrollar y para qué los debates a todos los niveles sobre cómo nombrar la región y si con esa denominación la región rebasaría o no los límites geográficos del continente físico americano que se pone en esta diapositiva se han sucedido históricamente de esta forma cuando hablamos de América evidentemente estamos hablando de la denominación física de todo el continente desde Groenland al norte hasta la pequeña isla de Hornos al sur si estamos hablando de Suramérica y por tanto de integración suramericana estaríamos hablando también de la denominación física o geográfica la que refiere al continente o subcontinente si se toma a América como un único continente físico sin contar con su división en placas tectónicas y que abarcaría desde la dicha isla de Hornos al sur al cabo de la vela en Colombia al norte ese cabo de la vela que si se ve en la diapositiva está muy cerca de Cartagena de Indias del estado de Zulia en Venezuela y que es fronterizo entre Venezuela y Colombia ahora pasemos a integraciones que no son solo geográfico físicas sino que son también geográfico culturales o geopolíticas si hablamos de Hispanoamérica o hablamos de la América hispana o hispánica estaríamos haciendo referencia a las naciones políticas americanas cuyo idioma oficial es el español aunque no lo he incluido en esta diapositiva en ocasiones se incluiría como Hispanoamérica a veces a España según algunos o incluyendo incluso a la población de origen hispano que vive en los Estados Unidos los cuales también son incluidos como iberoamericanos o latinoamericanos según las fuentes digamos que el elemento integrador de esta comunidad hispánica es básicamente el idioma español que actualmente sería después del chino mandarín la segunda lengua mundial por hablantes nativos cerca de los 400 millones o más y sería la tercera lengua si se incluyen a los que lo tienen como segunda lengua y como lengua de estudios tras el chino mandarín y el inglés superando los creo que actualmente están los 556 millones de hablantes a nivel mundial lo cual no es moco de pavo evidentemente pero bien en este caso estamos hablando de Hispanoamérica si hablamos de Iberoamérica tendríamos que hacer referencia vemos que el mapa ha cambiado se ha coloreado de otra manera a las naciones americanas cuyos principales idiomas son ibéricos el español y el portugués incluyendo a Brasil en dicha unidad finalmente y esto es lo problemático y aquí hemos cambiado de diapositiva aunque se ve poco Latinoamérica o América Latina tendría dos principales acepciones como he señalado en un principio pero que voy a profundizar ahora refiriéndose por una parte a las naciones americanas que hablan lenguas romances derivadas del latín español portugués y francés incluyendo por tanto a Haití y en algunos casos curiosamente yo he encontrado casos que lo incluyen a los Cajum de Nova Orleans en Estados Unidos o al Quebec de Canadá de hecho creo que en Montreal hay una plaza de América Latina donde se pueden encontrar todas las banderas de lo que se entiende por América Latina junto a la de Canadá y a la de Quebec pero normalmente Quebec no es incluida como América Latina por muchos teóricos sino que se incluye como parte de la América Anglosajona por otra parte para otros teóricos América Latina vemos que aquí el mapa que ha enviado y entre ellos estaría Samuelson sería básicamente todo aquello que no es ni Canadá ni Estados Unidos entendiendo que las naciones políticas o las colonias de ultramar que se encuentran en Sudamérica o en el Caribe y que hablan neerlandés inglés u otro tipo de idiomas serían América Latina en tanto que tienen forman parte de lo que se llama hemisferio o esfera cultural similar es decir Belice Jamaica Guyana o Surinam serían también América Latina de hecho curiosamente actualmente en la inmensa mayoría de ámbitos académicos y políticos del otro lado del continente la idea de América Latina dominante es esta curiosamente digamos que es una especie de confrontación de bloque o de cultura entre lo que es la América Anglosajona básicamente Canadá y Estados Unidos y lo que no sería esa América Anglosajona esto independientemente de que haya países como Guyana o Belice o Jamaica donde se hable inglés esta última sección sería más sociopolítica y socioeconómica que lingüística existen otras denominaciones hay un libro de Miguel Rojas Mix del año 1991 que se llama Los mil nombres de América eso que descubrió Colón donde trata ese tipo de nombres también e incluso ha habido digamos proposiciones de nombres de todo tipo en la historia como puedan ser Patria Grande Nuestra América ese nombre lo propuso José Martín un texto de 1891 o el escritor mexicano Carlos Fuentes que en 1997 propuso el nombre de Indo Afro Iberoamérica digamos rizando el rizo no obstante lo relevante de todas estas acepciones es que cada una está asociada a unos modelos de integración y desarrollo específicos que en algunos puntos pueden entretejerse con puntos de otros modelos mientras que en otros la concordia se alejaría bastante e incluso podría haber fricciones entre sí por ejemplo mientras el continente físico americano tendría su modelo de integración y desarrollo plasmado en organizaciones como el ALCA cuyo logo es este el área de libre comercio de los Estados Unidos que fue barrenada del año 2005 y que frente a ella curiosamente se propuso el ALBA-TCP por iniciativa de Hugo Chávez y de Venezuela y de Cuba quiero incidir en esta confrontación porque las ideas de América Latina asociadas como todo lo que no es Estados Unidos y Canadá digamos que están en el ortograma de conformación del ALBA como organización supranacional frente al ALCA que se entiende como una organización capitaneada por la América anglosajona otra integración otra organización supranacional de integración americanista aparte del ALCA es la OEA la organización de Estados Americanos que digamos también tiene una presencia de poderío estadounidense importante en tanto que la sede de la OEA está en Washington Sudamérica lo tendría en dos organizaciones básicamente que he mencionado ya el MERCOSUR que ese mapa está anticuado porque Venezuela ha sido expulsada y la UNASUR Hispanoamérica lo que se entiende por Hispanoamérica a mi juicio lo tendría en elementos culturales derivados de la dominación imperial española y asentados culturalmente a través de la lengua y organizados a través de la SALE este es el logo de la SALE que es la Asociación de Academias de la Lengua Española que rebasa el territorio físico de América en tanto que en la SALE encontramos la Academia de la Lengua de Filipinas y al mismo tiempo la Academia de la Lengua de Estados Unidos si hablamos de de Iberoamérica hasta el día de hoy las instituciones supranacionales de integración serían las que se han desarrollado a través de la Secretaría General Iberoamericana a través de las sucesivas cumbres Iberoamericanas que se han sucedido en el tiempo antes eran anuales desde el año 2014 son bianuales la siguiente la siguiente es en el 2018 si hablamos de Latinoamérica por su parte ah bueno se me olvidaba en las cumbres Iberoamericanas los estados que pertenecen a las mismas se pueden encontrar en este mapa los miembros de pleno derecho son las naciones tanto en Europa como en América física en azul que hablan español y portugués miembros asociados curiosamente tenemos a Francia Italia y los tres estados del Benelux Marruecos Guinea Ecuatorial y Filipinas países que han solicitado su ingreso Timor Oriental y Belice donde se habla inglés pero el segundo idioma es el español y además existen un montón de instituciones culturales televisiones radios en español en Belice incluso el español beliceño tiene un acento particular y posibles miembros futuros en tanto que se ha pedido su admisión están Angola Mozambique Guinea Guisau Cabo Verde Santo Tomé y Príncipe y el Sáhara Occidental cosa que es bastante difícil en tanto que Marruecos es miembro asociado y aunque no tiene voto en esta cuestión pues seguramente no le haría mucha gracia ¿no? en lo que respecta a la idea de América Latina encontramos instituciones supranacionales muy diversas y en ocasiones divergentes entre sí como el ALBA-TCP Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Tratado de Comercio de los Pueblos donde encontramos en esta idea segunda de América Latina que ha expuesto países antillanos de pasado colonial británico tenemos Antigua y Barbuda Dominica Santa Lucía San Vicente y Granadinas la CELAC de reciente creación que es la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que también entiende América Latina como lo que no es ni Estados Unidos ni Canadá la LADI la Asociación Latinoamericana de Integración que es sucesora de la LALC el Parlamento Latinoamericano y Caribeño con sede en Panamá y que fue fundado en el año 1964 y entre muchas otras también habría organizaciones supranacionales que aunque están en suelo americano o en la plataforma hispanoamericana iberoamericana o como se quiera denominar tienen un ámbito digamos más regional entre ellos destacaría el CARICOM que si es cierto que ahí encontramos básicamente naciones soberanas que tuvieron un pasado colonial francés o inglés sin embargo entran en la segunda denominación de América Latina y al mismo tiempo han acordado entre sí que el español sea idioma oficial del CARICOM y tienen de miembros observadores tanto a la República Dominicana como a Cuba encontraríamos también la comunidad andina donde podemos encontrar Bolivia Ecuador Colombia y Perú y básicamente eso es lo que lo encontramos en lo que a integración se refiere bien ahora pasaré a este esquema las diferentes teorías sobre integración y desarrollo aplicadas a la región han elaborado sus propios marcos de comprensión de la cuestión y también dichos marcos han servido de punto de partida para la elaboración de teorías complementarias por ejemplo hay marcos teóricos en economía política que han interpretado la integración y el desarrollo en un sentido económico clásico sobre todo en el siglo XIX de sino liberal clásico y evidentemente no neoliberal y frente a estas teorías asociando algunas asociadas a la cuestión que allí se denomina indígena o afrodescendiente a la cuestión de clase es decir en una especie de neomarxismo o posmarxismo basado en las textos de José Carlos Mariateki que entendía que el proletariado de América del Sur estaba ejemplificado por el indígena sobre todo en Perú que era lo que más el estudio por otro lado podría hablarse también de un enfoque entroncado con esto de Mariateki indigenista plural no marxista o no neomarxista o posmarxista que toma en cuenta las ideas de integración y desarrollo de la región alejados de otros indigenismos que podríamos llamar desintegradores ¿qué tipo de indigenismos desintegradores hay? pues aquellos que entienden que la integración de Iberoamérica o de América Latina perjudica sus intereses ideológicos o lo que fuese yo creo que había dos tendencias fuertes en este sentido un indigenismo muy particular muy importante en Perú que es el etnocacerismo de corte ideológico muy cercano al fascismo italiano y luego corrientes indigenistas que entienden que incluso la idea de integración latinoamericana es contraproducente para sus intereses porque no se sienten representados por la idea de América Latina en tanto que obvia la realidad o que obvia otras realidades es decir las realidades de los pueblos indígenas quechua aymara nahual etcétera también grupos también hay grupos de afrodescendientes de esclavos que entienden que lo de América Latina no va con ellos o lo de Iberoamérica no va con ellos o incluso asociaciones y grupos de presión que existen en países como Argentina o Venezuela que entienden que al derivar de un pasado inmigrante hebreo, judío polaco, alemán italiano o francés o incluso británico o irlandés no entrarían en esa denominación de América Latina con esto lo que quiero ejemplificar básicamente es que hay un totum revolutum en estas cuestiones mucho mayor que lo que desde fuera si no se profundizan ellos pudiese parecer con lo cual que ni siquiera ideas como América Latina gozan de un consenso exacerbado en esta cuestión de hecho no me acuerdo del nombre pero hay una historiadora brasileña que niega que Brasil sea América Latina en tanto que ella parece ser que asocia la idea de América Latina con Hispanoamérica es decir hay confusiones constantemente volviendo a la cuestión del desarrollo y la dependencia si bien estas teorías han sido elaboradas constantemente hasta el presente y sigue notándose su influencia no solo en economía sino también en sociología antropología e incluso en filosofía como evidencia el auge desde la década de los 90 de teorías filosóficas que se llaman poscoloniales o decoloniales que tienen a Enrique Dussel en México como uno de sus principales baluartes y también a otros como Alfonso Reyes sin embargo ya digo que estas teorías no han logrado un consenso académico muy sólido aunque si es cierto que tienen más pregnancia dominancia en algunas universidades o en grupos de presión o cintanx determinados podemos encontrar historiadores por ejemplo en España creo que uno cercano que conocen en esta casa que es Fernando Álvarez Balbuena que niega por ejemplo el carácter colonial de los virrenatos reales audiencias y capitanías generales de los territorios de ultramar hispanoamericanos que se entienden como colonias en tanto que desde las teorías de coloniales y poscoloniales ya incluso en un sentido de coherencia interna de estas propias teorías para argumentarse es decir que 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 Dussel y sus seguidores entienden que el pensamiento de colonial en ciencias sociales y filosofía partiría de una realidad efectiva que es el hecho de que esos virrenatos reales audiencias y capitanías generales españolas eran colonias del mismo nivel digamos que está aquí otra vez la brocha gorda que pasaba con la teoría de la dependencia anterior y que reproducían los teóricos que he dicho anteriormente Ball, Stein, Hirschman, etc pero en un sentido histórico una brocha gorda parecida a lo que ocurría en Asia o en África o incluso con Brasil que se llamaba virrenato del Brasil pero tenía es verdad una realidad intrasocial política y económica más cercana al colonialismo clásico que a lo que el imperio español desarrolló por lo menos hasta finales del siglo XVIII sin embargo Düssel a un nivel filosófico entiende que el pensamiento de colonial a lo que tiene que hacer para destruir la colonialidad o los restos de la colonialidad es básicamente destruir el pensamiento filosófico moderno por eso Düssel basa básicamente sus críticas a la modernidad en la crítica a Descartes y propone una idea de modernidad o mejor dicho de transmodernidad lo llama así que bueno a mi juicio yo creo que sería una especie de tomar lo bueno lo que le entiende como bueno de esa modernidad desechando lo malo como si fuese un buffet libre y que desechara en esa transmodernidad lo que ellos entienden como eurocentrismo digamos que el término eurocentrismo también está asociado a determinadas ideas como hispanoamérica o iberoamérica que se entienden alejadas curiosamente de América Latina cosa que también es curiosa tanto que lo latino proviene de Europa proviene del lacio italiano y aparte que quien hizo América Latina aunque sea por el rito latino de la iglesia católica mayormente fue España pero sin embargo si es cierto que la idea de América Latina tomada en su segunda acepción como todo lo que no es ni Estados Unidos ni Canadá sería el ámbito donde esas deconstrucciones así de tipo de rida de los restos del colonialismo conllevarían llegar a un momento decolonial y luego poscolonial que llevarán a la segunda tercera o cuarta emancipación de estos países y su dominación externa a nivel efectivo yo diría que esto es más bien una especie de emancipación teórica académica formal que realmente efectiva como prueba la nula incidencia que más allá de lo universitario o más allá de textos de libros y de grupos intelectuales ha tenido la teoría decolonial y poscolonial si bien es cierto que sigue siendo una teoría dominante o si no con mucha pregnancia en bastantes facultades de filosofía en México en Argentina en Brasil en Perú y en otras naciones sin embargo yo creo que a la hora de tratar estas cuestiones de desarrollo y de la integración bueno en su obra La vuelta a la caverna propone curiosamente a través de la idea de globalización una clasificación que podría ser más provechosa que la de Dusselt en la parte 2 del libro la idea de globalización hay un digamos el punto número 4 que es el de 8 modelos de globalización que está en la página 281 contiene un cuadro que yo me he permitido el lujo que podrá discutirse aquí después en el cual la palabra globalización podía ser sustituida por la palabra integración ¿por qué podría ser sustituida la palabra globalización por integración? me voy a permitir el lujo si me lo permiten de leer al propio bueno en la página 285 sobre esta cuestión bueno dice los modelos de globalización son modos de entre comillas unificación de entre comillas integración etcétera de las variables dispersas en el campo ya correspondan a los términos del primer nivel o a los del segundo nivel o a los sucesivos la globalización cambiamos ahora integración en efecto suponemos que es un proceso que afecta a los individuos pero también a las familias a las empresas a las naciones políticas a las iglesias al tercer mundo entre comillas a las religiones islámicas o las culturas cristianas y judías en el caso iberoamericano al catolicismo pero también a las sectas evangélicas a los credos sincréticos cristiano africanos al candomblé al vudú a grupos agnósticos ateos etcétera pero la integración por ejemplo de las sociedades islámicas y de las sociedades cristianas en cuanto tales es decir en cuanto ellas se esfuercen en mantener su identidad musulmana o cristiana es absolutamente imposible para el islamismo el dogma de la encarnación núcleo del cristianismo es una pura blasfemia y la integración solo será posible si una de las dos sociedades o las dos se desentiende de sus creencias o las reinterpreta de tal modo que las incompatibilidades puedan darse por desvanecidas esta cita de bueno me permite recordar la pregunta con la que iniciaba la exposición es decir ¿por qué una plataforma continental que supuestamente tiene todos los elementos o bastantes elementos necesarios para su integración o para su unidad no está unida en un sentido político formal como lo pudo estar Rusia o como lo está la república popular china que son estados bastante extensos con millones de habitantes de población y con un territorio lleno de recursos naturales y que a través de determinados procesos históricos a pesar del derrumbe de la unión soviética y a pesar de que dentro de su seno se encuentran montones de naciones étnicas y montones de quedos religiosos y montones de grupos con lenguas muy diversas han conseguido mantenerse comunidades políticas hasta la actualidad pues cuando aquí bueno contrapone la integración en el marco de la globalización neoliberal capitalista entre el mundo islámico y el mundo cristiano estamos hablando ahí de una integración en la que o bien los musulmanes se vuelven cristianos o los cristianos musulmanes o todos se vuelven ateos sin embargo en el contexto de integración iberoamericana las dificultades de integración también por la cuestión religiosa ya pondré una diapositiva después que tiene mucho que ver en la parte histórica en la que se verá la influencia de cómo la construcción en América del imperio español conllevó la expansión de la religión católica a una escala internacional y universal que sin ese imperio prácticamente no hubiera sido tal porque si bien es cierto que en Europa las naciones políticas que son católicas son por lo menos si se ve en un mapa de demografía religiosa mayoritarias e incluso naciones tomadas como el epítome del protestantismo como los Países Bajos Suiza o Alemania la mitad de su población es católica y esto es importante señalarlo con lo cual las naciones propiamente protestantes serían las nórdicas escandinavas o Inglaterra en tanto que la iglesia anglicana es protestante aunque es un protestantismo muy particular Australia Nueva Zelanda y no tanto incluso Estados Unidos y Canadá si bien es cierto que las religiones mayoritarias en Estados Unidos son de corte protestante la distribución a través de condados y de estados en Estados Unidos de religiones la más extendida es la católica bien por la inmigración hispanoamericana bien por la inmigración polaca e irlandesa y además por ejemplo en Canadá la mitad de la población es católica no ya solo por la influencia francesa del Quebec sino también por la influencia de inmigración llegada de católicos ingleses emigrados durante la época de la represión que hubo al catolicismo allí y también por inmigración polaca irlandesa que llegó en menor medida que Estados Unidos pero también a territorios como la Colombia británica Ontario y evidentemente pues otras regiones bien bueno en la página 286 se empieza a hablar de los criterios de la taxonomía sobre globalización que va él a proponer y que va a construir él dice que la clasificación de la globalización que él insiste en hablar de globalización por integración por sus modos tiene en cuenta que las relaciones de las partes globalizadas unas con otras son como totalidades atributivas o distributivas como partes de acción recíproca o no recíproca que acaban concatenándose en cambio la clasificación de la globalización por sus tipos estaba criticando teorías anteriores la clasificación decía de la globalización por sus tipos tiene en cuenta las diversas alternativas según las cuales las partes globalizadas pueden mantener relaciones no tanto entre sí sino respecto de la materia al campo globalizado cuyos límites obviamente deberán ser fijados por ciertos parámetros no es lo mismo hablar de la globalización que realizó el imperio romano que al mismo tiempo fue una integración de territorios de pueblos que luego se ha administrado de una determinada manera respecto de un campo delimitado por la cuenca del Mediterráneo que hablar de la globalización del imperio americano estadounidense respecto de un campo delimitado por la esfera o globo terráqueo aunque yo creo que habría que decir también y añadir a lo que dice que la globalización o la idea de mundialización como dirán los franceses de Estados Unidos también está muy influida porque estamos ante un imperio ante un estado ante una nación política que tiene costa con dos océanos con el océano atlántico y con el océano pacífico de ahí la promoción desde Estados Unidos desde hace algunos años y eso influye de una manera muy determinante en la integración y el desarrollo iberoamericanos de iniciativas como el TPP es decir la alianza comercial de países de la cuenca del pacífico del pacífico oriental y occidental con Estados Unidos como eje vertebrador y el TTIP es decir el acuerdo transatlántico de comercio e inversión que permitiría al campo tradicional de la OTAN es decir Estados Unidos más la Unión Europea convertirse al mismo tiempo en un campo o mejor dicho en un campo de interrelación de relaciones económicas de una fluidez no conocida hasta ahora es decir el TTIP y el TTP permitiría a Estados Unidos conformar el espacio geoeconómico de integración y de desarrollo desde un determinado prisma ideológico liberal incluso con proteccionismo en algunos casos pero también muy neoliberal según qué cosas más amplio y más vasto de la historia con mayor población implicada en ese proceso con mayores recursos naturales y con unas naciones cuyo producto interior bruto que es básicamente el más grande de todo el mundo insisto Estados Unidos Unión Europea más Canadá y eso unido pues a países como la India Vietnam incluso Singapur Japón Nueva Zelanda Australia el tradicional eje anglosajón de la plataforma anglosajona Estados Unidos Canadá Reino Unido Australia y Nueva Zelanda quedaría bastante solidificado con estos acuerdos transatlánticos y al mismo tiempo curiosamente los países iberoamericanos que han firmado la Alianza del Pacífico que son México Colombia Perú y Chile a los que creo que se van a unir Costa Rica y Panamá también estarían de acuerdo en entrar con posterioridad en ese acuerdo transpacífico complemento del transatlántico que en un principio parecía que Donald Trump iba a romper pero ahora ha dicho que no que va a seguir con ello pues bien creo que eso simplemente es un añadido es decir para mí me parece bastante importante que Estados Unidos sea un país que tenga doble salida a dos océanos porque eso le permite una situación de superioridad geoestratégica bastante considerable con respecto a China o a Rusia Rusia tiene salida al mar pero al Pacífico de manera muy atenuada y al océano glacial al Ártico y China solo tiene salida al océano Pacífico y está rodeada prácticamente de un montón de estados en su entorno de hecho creo que China es la nación más que Rusia incluso del mundo que más fronteras tiene con más estados actualmente y bueno una vez dicho este inciso prosigo con la exposición de Bueno dice ¿cuántos criterios van a ser utilizados para construir la taxonomía crítica que buscamos? dos de ellos el criterio primero basado en la dicotomía 1-2 en números romanos y el criterio segundo basado en dicotomía en 1-2 en números arábigos se refiere a la extensión del proceso de globalización cambiemos por integración ya sea su extensión interna la que resulta del mismo proceso ya sea de su extensión externa que es la extensión misma del campo de la globalización los otros dos criterios se refieren a la intención el cuarto basado en la dicotomía A-B minúscula se refiere a la intención comprendida en cada contenido específico globalizado y el tercero basado en la oposición A-B mayúscula se refiere a la intención que afecta a las diferentes especies consideraremos como pertenecientes a la extensión del campo integrado aquellos términos del campo que puedan tener un cardinal definido como empresas naciones esferas culturales iglesias etcétera solo en términos del primer nivel segundo o tercero pero no desde el nivel cero consideraremos como componentes intencionales las categorías económicas técnicas políticas religiosas etcétera por tanto la integración que en la conceptuación fenoménica ordinaria se mantiene en la categoría económica desbordará muy pronto en la categoría económica cosa que yo creo que ha ocurrido en el caso de la integración iberoamericana o latinoamericana y ésta comenzará a poder ser considerada como un caso particular entre los diferentes momentos del fenómeno de la globalización las ideas de globalización o integración si podrán diferir según su mayor o menor aproximación a estos límites bien con lo cual aquí podríamos encontrar en el cuadro que Bueno hizo en este capítulo una clasificación de atenida a lo que él llama extensión interna del proceso de globalización que repito intercambiamos pido por integración considerada de una perspectiva ordinal él propone por tanto integraciones expansivas o centrífugas e integraciones o globalizaciones contrastivas o centrípetas las expansivas o centrífugas tendrían lugar cuando el proceso de integración pueda considerarse como incuándose en un punto tal que tienda a extenderse hacia su entorno de suerte que al final del proceso todos los términos afectados por aquella expansión puedan considerarse englobados en una misma totalidad significativa y las integraciones o globalizaciones contractivas o centrípetas tendrían lugar cuando el punto en que sin cual proceso de globalización en lugar de expandirse hacia su entorno asuma el papel de un atractor o a veces elice de un sumidero capaz de incorporar en su torno a los restantes términos del campo considerado que de este modo también quedaría globalizado ¿por qué leo estas definiciones? porque luego pasaré a hablar de ocho modelos de integración referidas a esta cuestión de lo expansivo lo centrífego también a lo especializado y lo unilineal o a lo generalizado y lo unilineal que al mismo tiempo conecten con determinados proyectos de integración formal que he mencionado antes americanista perdón suramericanista centroamericanista iberoamericanista hispanoamericanista o latinoamericanista o de otro tipo que también podría haberlos cabe decir dice bueno en la página 291 que la globalización o integración suele ser interpretada como una idea recta cuando es referida al proceso de una globalización incoada o incipiente sin embargo según la tesis mantenida en este libro la idea de globalización o integración es necesariamente una idea oblicua cuya plataforma es precisamente la globalización cumplida y en este sentido la integración cumplida he referido antes como la idea de América Latina integrada se entiende como obreolar en muchas organizaciones no así curiosamente en modelos de integración hispanoamericanista en el sentido de la sale o iberoamericanista donde creo que son un poco más prudentes pero si es cierto que la idea de América Latina entendida como lo que no es en Estados Unidos y Canadá en ciertos ámbitos ideológicos políticos académicos o institucionales a nivel de política exterior o de política económica allí entienden que América Latina está ya dada que la idea de América Latina ejemplifica una realidad efectiva aunque esto ha sido discutido como he señalado antes y que por tanto lo único que hay que hacer es caminar a que esa realidad efectiva que ya se da se configure con lo que falta que es con la integración formal si bien no política sea económica y cultural y sociológica de las naciones políticas que la conforman bien bueno en un momento dado dice que cuando nos atenemos a la intención del contenido globalizado específicamente o integrado la posición más relevante sería la siguiente la globalización o la integración unilineal cuando el proceso globalizador del campo de referencia se sitúa en una única línea de este campo a la escala que se considere y que por cierto él pone de ejemplos al proceso de globalización neoliberal y al mismo tiempo al comunismo y la globalización o integración omnilineal que se daría cuando el proceso integrador o globalizador del campo tiene lugar en diversas líneas del campo de referencia estamos ahora ante procesos de globalización e integración dados en diferentes líneas propias de cada especialidad estilos artísticos alimentos lenguas formas de cultura etcétera que no se consideran incompatibles lo que no excluye una competencia que podrá en algunos casos rozar con la incompatibilidad de hecho por ejemplo en terreno comercial esas incompatibilidades creo que se han más o menos referenciado en cuanto he hablado de los choques que pueda haber entre determinadas instituciones supernacionales de integración pero también habrá que distinguir según este criterio dos tipos de globalización o integración la globalización especializada la que va referida a una única categoría y la globalización generalizada la que va referida a las más diversas categorías consideradas y en el límite a todas ellas bien con lo cual llegando al cuadro yo creo que podría hablarse en el contexto de la plataforma iberoamericana al mismo tiempo que se habla en la vuelta a la caverna de ocho modelos de globalización de ocho modelos de integración en sentido de la taxonomía de bueno que al mismo tiempo se puedan ejemplificar en determinadas instituciones supranacionales de integración tanto general como especificada que he mencionado antes con lo cual el modelo 1 que podríamos denominar integración expansiva especializada y unilineal yo ahí he metido por ejemplo el tratado de libre comercio de América del Norte esto evidentemente se puede discutir después la SALE también la comunidad de países de lengua portuguesa en cierto sentido y la acción del Instituto Camoes y del Instituto Cervantes en tanto que no son especializadas y unilineales porque tienen digamos un vector único de trabajo que es la protección expansión o institucionalización a escala universal de las lenguas española y portuguesa pero es expansiva en tanto que tanto el Camoes como el Cervantes como la SALE y la comunidad de países de lengua portuguesa pretenden que su ámbito de acción aunque pueda darse prioridad al ámbito iberoamericano no sea solo ese sino que sea a escala universal los países mencionados antes de lengua portuguesa Timor Oriental Mozambique Angola Santo Tomé Príncipe Guinea Visado y Cabo Verde pues son naciones políticas que al mismo tiempo que quieren entrar en las cumbres iberoamericanas participan de la comunidad de países de lengua portuguesa también en un sentido diplomático interesante para Portugal y sobre todo para Brasil porque a Brasil Brasil tiene en frente Angola y para la comercialización de mercancías de bienes y servicios con África Angola para Brasil es un factor determinante fundamental ahora de entrar en el África subsahariana también lo sería Mozambique con la salvedad que he comentado con Tomás anteriormente de que Mozambique curiosamente es la única nación política que no tiene pasado colonial británico que pertenece a la Commonwealth desde el año 1995 con lo cual eso da un poco de idea de los avispados que son los diplomáticos británicos a la hora de intervenir en la configuración de lo que antes eran sus territorios coloniales imperiales también porque de esa manera cierran un espacio comercial de territorio muy importante en el África subsahariana oriental que permitiría conectar a través de la Commonwealth a Tanzania con Sudáfrica y con Malawi Botswana a través de Mozambique pero bueno en todo caso la comunidad de países de lengua portuguesa tiene una sería un modelo de integración expansiva especializada y unilineal que aunque también tenga su especificidad lingüística permite relacionar naciones entre sí que no se ciñen solo al suelo europeo portugal ni americano la república federativa del Brasil y la sale en cierto sentido también por lo dicho porque integra también a las academias de Guinea Ecuatorial y Filipinas donde el español se trata desde hace tiempo de reimpulsar con problemas y con dificultades pero ahí está la cosa habría un segundo modelo que yo he denominado siguiendo a bueno integración expansiva generalizada y unilineal donde he metido a la organización de Estados Americanos y al ALCA habría un modelo 3 de integración expansiva especializada y omni lineal este es uno de los modelos que más me ha costado asociar a determinadas instituciones pero yo entiendo o sugeriría que el parlamento latinoamericano y caribeño sería lo que más se parecería a este modelo de parlamento es expansiva en tanto que pretende unificar a todos los estados latinoamericanos pero es especializada en tanto que es una integración en base a una institución que lo que trata de hacer es representar las fuerzas políticas económicas y culturales que en cada nación latinoamericana están actuando y eso es unilineal en tanto que es una representación formal que sigue en bastante conexión al parlamento europeo que está en Bruselas también con matices evidentemente con matices evidentemente culturales políticos económicos religiosos e incluso de participación de los países en esa integración porque la representación a través de elecciones al parlamento europeo creo que no sigue el mismo sistema para el parlamento latinoamericano y caribeño que estaba en la sedenguito como he dicho antes el modelo 4 que me parece uno de los más interesantes es el de una integración expansiva generalizada y omnilineal yo aquí he encontrado tres instituciones o mejor dicho dos instituciones y un proyecto de integración uno sería el ALBA-TCP que si es cierto que propone una integración latinoamericanista sin embargo es omnilineal en tanto que sigue líneas que no solo son de política exterior de política económica sino también cultural y que al mismo tiempo pretende rebasar curiosamente las fronteras físicas del continente americano la prueba de ello es que entre los estados observadores del ALBA-TCP se encuentran naciones de Asia como Siria cosa que es una cosa bastante curiosa con lo cual aquí vemos un poco las líneas extrañas por las que van estos tipos de procesos porque a lo mejor la idea de Latinoamérica es una idea que pueda ser criticada desde nuestras posiciones pero sin embargo conlleva que determinados elementos de integradores de lo que se entiende por Iberoamérica o Hispanoamérica actúen en naciones políticas donde tradicionalmente ese tipo de integraciones o acciones culturales políticas y geostratégicas no han funcionado las pruebas son las antillas neerlandesas y anglosajonas e incluso el caso sirio también la secretaría general iberoamericana a través de las cumbres iberoamericanas y luego un proyecto del que hablaré luego más adelante en otra diapositiva que es el llamado iberofonía o paniberismo y que algunos han llamado Ameriberia yo buscando en internet el término Ameriberia me encontré que la primera referencia al mismo es de un concierto de flamenco fusión de dos guitarristas españoles que dieron en Badajoz pero que a ciertos teóricos de la geopolítica sobre todo española entienden que sería un proyecto en el cual la fuerza motriz o el núcleo que permitiría conformar el cuerpo y el curso de la integración iberoamericana no estaría en España y en Portugal porque es imposible básicamente porque España y Portugal a pesar de tener un índice de desarrollo humano más potente que Argentina Brasil o México sin embargo por recursos naturales por extensión geográfica y por población no podrían capitalizar eso con lo cual de Iberoamérica se invierte y se pasa a Meriberia me pareció curioso y quería señalarlo aquí pero hablaré más tarde un modelo 5 integración contractiva especializada y unilineal ¿qué instituciones he encontrado yo aquí? pues el SICA el sistema de integración centroamericano que incluye Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua y Costa Rica y el CARICOM ya referenciado el modelo 6 sería la integración contractiva generalizada y unilineal donde incluiría el ALALC ya fenecido simplemente como ejemplo histórico al que agradecer los servicios prestados y del cual surge la ALADI posterior la CELAC más reciente y que bebe de las otras dos sobre todo de la ALADI y el Parlamento latinoamericano con lo cual ¿qué quiero decir con esto? que habría instituciones que no tendrían por qué entrar solo en un único modelo de integración así que podrían estar en dos o varios esto creo que habría que estudiarlo como línea un modelo 7 de integración contractiva especializada y omnilineal yo aquí veo claramente al MERCOSUR y un modelo 8 de integración contractiva generalizada y omnilineal no especializada solo en cuestiones de integración económica pero si contractiva y generalizada en tanto que se ciñe solo a Sudamérica pero ya digo no se especializa solo en materia económica que sería la UNASUR yo creo que ahí entraría este modelo de integración además de estos modelos de integración basados en la clasificación de modelos de globalización creo que habría también donde también se podrían meter estas clasificaciones de estas instituciones supernacionales modelos de integración que tengan que ver con ese todo al que se quiere llegar o ese todo que se tiene como referencia a integrar y en el cual entrarían esas partes que son las naciones políticas de ese todo al que se quiere llegar con lo cual ese modelo de partes formales que permitirían llegar a una totalidad determinada distributiva pero creo que con elementos isoméricos pues se podrían clasificar también en a ver no los he contabilizado son sí 8 curiosamente también creo que había que concatenarlos también con los modelos de integración o globalización que yo sugiero a partir de la clasificación de bueno serían estos 8 habría un modelo de integración panamericanista que integraría básicamente siguiendo la doctrina Monroe todas las naciones físicas salvo la Guayana francesa Groenlandia y otras colonias de ultramar franco inglesas o neerlandesas y que tendría como instituciones principales a la OEA y el ALCA habría una integración latinoamericanista tanto en base a hablamos español portugués y galo y o somos lo que no es ni Estados Unidos ni Canadá donde entrarían la CELAC el ALBA-TCP la LADY y el Parlamento Latinoamericano insisto son totalidades formales cuya forma está determinada por las partes que se integran en ese todo habría una integración suramericanista donde claramente MERCOSUR y UNASUR serían las instituciones principales una centroamericanista que por el hecho de que se dan territorio iberoamericano o en la plataforma iberoamericana y que implica países que hablan español creo que había que mencionar es el SICA ya he mencionado se me había olvidado decir que Belice estaba también en el SICA y la República Dominicana e insisto Belice es un país donde el idioma oficial es el inglés pero claro ya vuelvo a decir estos procesos de integración que aunque puedan chocar entre sí sin embargo tienen creo que es algo a destacar elementos interesantes que permiten ver que a través de integraciones que podrían chocar con determinadas concepciones filosóficas nuestras sin embargo conllevan movimientos históricos muy interesantes a la hora de integrar o de hablar relaciones con países cuyo desarrollo histórico no ha sido el asociado a la hispanidad a la comunidad hispánica o hispanoamérica o iberoamérica y Belice aunque hable español es un factor clave para esto integración norteamericanista el NAFTA evidentemente donde yo básicamente lo que veo es una subordinación de México a la hegemonía estadounidense y también a Canadá la integración hispanoamericanista basada básicamente en la lengua donde la sale sería la asociación de academias de la lengua española sería digamos la asociación fundamental de integración una integración que por cierto está basada en esa distribución de más de 500 millones de hispanohablantes en azul en la diapositiva pueden ver los miembros actuales de la sale y abajo la distribución del español a escala internacional en cuatro marcas en un rojo más intenso los países de habla hispana donde el español es lengua oficial en un país perdón en un color un poco más claro pero también rojo países con una proporción hispanohablante significativa más de un 10% de la población donde básicamente estaría únicamente los Estados Unidos de Norteamérica creo que las proyecciones actuales de crecimiento demográfico del español en España perdón en Estados Unidos dicen que para mediados de siglo se superarían los 80 millones claro que esto tiene sus problemas a nivel también antropológico cultural porque el inglés también tiene su pregnancia ejerce su presión se asocia al inglés a la lengua del éxito a la lengua del empleo y a la lengua que permite salir de una situación de pobreza a un montón de personas allí de inmigrantes hispanos hasta el punto que nos podemos encontrar familias donde por ejemplo los abuelos hablan español los nietos no hablan español solo hablan inglés y los que están en medio los hijos hacen de intérpretes entre una generación y otra de manera frecuente ¿qué quiero decir con esto? que este tipo de ejemplo pasa bastante a menudo ¿no? luego contaríamos otros países con hispanohablantes en su población entre un 1 y un 10% Brasil Canadá Marruecos y Sáhara Occidental y Filipinas y luego pues en un marco rayado pues una concentración bastante considerable de hispanohablantes que curiosamente coinciden con los estados de Estados Unidos que pertenecían muchos de ellos al antiguo virreinato de Nueva España prácticamente Florida y todos los estados que conforman el medio oeste de los Estados Unidos y también otros como Illinois y Nueva York pero esto ya por inmigración sobre todo puertorriqueña dominicana y cubana y digamos que básicamente esta sería la expansión geográfica del idioma español a escala universal integración iberoamericanista insisto la Secretaría General iberoamericana con las cumbres iberoamericanas ¿no? y luego habría la integración esta que no está ejemplificada en ninguna institución actual pero la he querido señalar que es la que yo llamo meribérica o panibérica o iberófona que estaría plasmada estos mapas son una distribución abajo del idioma español a escala universal que se repite un poco con la anterior y arriba una distribución internacional de la lengua portuguesa la SALE la comunidad de países de lengua portuguesa el Instituto Camoes y el Cervantes serían ejemplos de este tipo de instituciones que trabajan por estas integraciones lingüísticas pero que han sido tratadas a nivel académico geopolítico por un autor que quería mencionar este modelo que centraría la integración en América más que en España ha sido defendido por un geopolítólogo español que yo creo que deberían traer aquí a hablar porque me parece una persona bastante interesante no, lo digo en serio que se llama Frigiano Álvaro Durantez Prados que escribió su tesis doctoral en 2014 publicada luego un libro en 2016 y que se llama Paralelismos y Convergencias entre la Comunidad Iberoamericana de Naciones y la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa y se pregunta ¿existe un espacio multinacional de países de lenguas ibéricas? en lo que defiende como iberofonía o ameriberia o paniberismo es básicamente ese espacio geográfico internacional donde las lenguas ibéricas particularmente español y portugués sea el elemento del nexo de unión ¿por qué insiste en no aglutinar lo español y lo portugués o lo hispánico y lo luso parlante? porque de todas las lenguas del mundo distribuidas a escala internacional el español y el portugués son las que tienen mayor concordancia lingüística y son más mutuamente comprensibles del mundo hasta creo que llega hasta un 89 y un 90% de mutua comprensión el español y el portugués también es verdad que en ciertos ámbitos la comprensión es mucho mayor es decir entre el español de Hispanoamérica de todas las repúblicas hispanoamericanas y el portugués de Brasil la comprensión no de leer que eso es fácil para cualquiera cualquiera de nosotros leemos un texto en portugués y lo entendemos salvo por algún falso amigo que haya ocurre más esa interconexión o ese mutuo entendimiento que a lo mejor entre un español es de España y un portugués de Portugal más que nada por el tipo de acento que los portugueses tienen pero sin embargo lo determinante de este espacio propuesto por Durantez Prados que yo ya digo de antemano creo que es el espacio de proyecto geopolítico al que habría que aspirar a trabajar más que nada porque desborda el ámbito americano físico y al mismo tiempo permite una conexión con otras latitudes geográficas como África Europa y Asia que permitiría abrir y al mismo tiempo cerrar determinadas conexiones geopolíticas y geoeconómicas se daría entre dos lenguas que al siendo mutuamente comprensibles abarcarían a una población en conjunto a escala universal de más de 800 millones de personas y además este dato es fundamental porque el portugués es la lengua romance después del español más hablada del mundo mucho más hablada que el francés y al mismo tiempo y esto he dicho con las salvedades de que Brasil tiene sus intereses geoestratégicos particulares y que siempre ha habido una relación entre lo luso y lo anglo eso es así cierto y verificado y de hecho la relación de Estados Unidos con Brasil es bastante consecuente muchos teóricos del latinoamericanismo siempre achacan a Brasil lo que ellos llaman una especie de subimperialismo pero no obstante como digo el español y el portugués siendo lenguas romances iberooccidentales además de ser las dos más habladas están entre las diez más habladas del mundo tanto como lenguas de hablantes de lengua nativa como hablantes de estudios no sé si lo he dicho bien quiero decir que en los dos rankings el español y el portugués que son lenguas mutuamente compresibles en un alto grado son lenguas que están entre las diez primeras del mundo donde puedes encontrar el inglés el chino mandarín el árabe el ruso el indi urdo que está ahí porque lo habla mucha gente pero no tiene expansión pero que pero vamos que digamos que se están dando a una escala bastante considerable de hecho es curioso porque lo contarte como anécdota en Madrid pero no quiero pasar de decirlo aquí cuando Lula la Silva llegó al poder en Brasil por ley estableció que el español tenía que ser la primera lengua de aprendizaje en las escuelas entre otras cosas porque también él tenía en mente esa integración latinoamericanista pero donde Brasil necesariamente necesita entender un idioma de naciones que la rodean y que la bordean a nivel fronterizo sin embargo una vez caída Dilma Rousseff y con Michelle Temer en el poder el español ha dejado de ser la prioridad como lengua de primer estudio y vuelvo a serlo en inglés con lo cual ¿qué quiero indicar con esto? que a mi juicio determinadas ideologías políticas y determinadas ortogramas económico-políticos y tal yo creo que sí son más refractarios o más contrarios o más impedimentos a este tipo de integración que otros independientemente de las críticas que se puedan hacer a esos modelos de integración pero en todo caso Durant-Tesprados propone un modelo de integración este mapa que aparece en la diapositiva se encuentra en su libro y en su tesis doctoral editado por la editorial Cegal que yo creo que bueno recomiendo que se hagan con él y que incluso curiosamente incluye países de lengua oficial ibérica se ve claramente cuáles son países y territorios con afinidades lingüísticas y culturales de base de vinculación ibérica curiosamente incluye a las tres guayanas Haití Jamaica Belice Estados Unidos Marruecos e Italia no sé si lo hace porque la mitad de Italia fue parte del imperio español o porque hay una especie de comprensibilidad entre el español el portugués y el italiano también con sus falsos amigos y luego incluye a Canadá como país con creciente presencia de elementos lingüísticos y culturales de base ibérica aunque esta proyección geopolítica pueda ser criticable porque pueda pecar de optimismo sin embargo yo creo que Durant-Tesprados si ofrece un fin o una finalidad de totalidad a la que caminar a la hora de integrar a una cierta comunidad humana distribuida en naciones políticas que es enorme porque abarca prácticamente un continente entero insisto el idioma español desde Oregón hasta Tierra de Fuego abarca lo que sería la columna vertebral del continente y al mismo tiempo pues el portugués es un factor comercial también por el impulso de Brasil como potencia a pesar de sus problemas que geopolíticamente hablando habría que tener en cuenta con lo cual yo bueno esto lo dejaremos para el debate posterior pero en fin con esto yo cerraría un poco la definición de integración política y pasaría un poco a la parte histórica que es un poco digamos más amena porque a la historia le gusta a todo el mundo y en ella pues básicamente esbozaría lo siguiente antes de la llegada de los españoles y los portugueses a América los estados que nos encontramos en el año 1491 son estos en México lo que se conoce ahora como México y luego pues el estado Inca y Aymara aunque luego la Aymara y el Inca se fusionaran en América del Sur hay algunos teóricos del latinoamericanismo que dicen que el estado Inca fue el verdadero precursor de la integración continental pero yo creo que esa consideración es bastante anacrónica y desacertada en todo caso lo que sí es cierto es que con la llegada de los españoles y después de los portugueses empezaría a perfilar la integración imperial efectiva de pueblos culturas y territorios incomunicados hasta entonces bajo formas y estilos políticos propios de naciones específicas del sur de Europa es decir España y Portugal siempre con la salvedad creo que hay que decir de que la integración efectiva que hizo el imperio español y el portugués de esos territorios no son modelos de integración que estén presentes en los 8 modelos o 16 modelos que he referenciado antes pero si es verdad que esa integración efectiva imperial sentó las bases para todos los movimientos que actualmente se están produciendo y que bueno que he anunciado al principio de mi intervención este tipo de integración de estos pueblos a través de Portugal y España solo fue alterada por las disputas entre ambas potencias resueltas mediante el tratado de Tordesillas de 1494 por el que se delimitaron las áreas de dominio político militar y marítico comercial en el océano atlántico entre portugueses y españoles el lapso histórico de las monarquías de los austrias de entre Felipe II III y IV en España bueno este es un mapa que ejemplifica la conquista de Pizarro del estado Inca y que dio un salto tanto cuantitativo como cualitativo a la extensión de esta integración de territorios fue crucial para luego de hecho ya tenían los brasileños perdón los portugueses un puerto allí debido al tratado de Tordesillas esto permitió luego configurar unos territorios que más tarde se unificarían en el lapso de tiempo en que Portugal y España se unificaron que algunos dicen que es Portugal bajo la casa de los austrias algunos lo han llamado Unión Ibérica los nombres ahí bueno según la ideología que se tenga variarán pero ocupa un lapso de tiempo que curiosos territorios que se marcan en el mapa perdón entre el año a ver en el mapa se marcan territorios que van del año 1580 a 1640 fueron 60 años en concreto los que Portugal y España se unificaron bajo la casa de los austrias como imperio intercontinental esta Unión Ibérica o esta monarquía católica universal hispanolusa finalizaría con la segunda independencia de Portugal de España con la monarquía de Juan IV de Braganza y ambas naciones España y Portugal continuarían dominando sus respectivos territorios imperiales España en América los berrinatos de Nueva España Nueva Granada Perú y Río de la Plata la Capitanía General de Chile y España la Colonia del Brasil o Berrinato del Brasil hasta principios del siglo XIX cuando comienzan a producirse los primeros movimientos independentistas revolucionarios este mapa que pongo aquí es un mapa digamos diacrónico es decir no abarca una foto fija histórica de un año concreto de territorios que fueron dominados o reclamados por el Imperio Español sino que abarcaría la totalidad histórica de todos los territorios que en algún momento han sido dominados efectivamente o reclamados por España a lo largo de tres o cuatro siglos quería poner esta diapositiva no por gusto personal que también sino porque creo que ejemplifica hasta qué punto la obra imperial de España ha permitido sentar las bases de los procesos de integración y incluso las ideas de desarrollo que se tienen antes incluso difuminadamente en ideas incluso latinoamericanistas y que se plasma en las cumbres iberoamericanas he marcado lo de la Antártida en tanto que hubo ciertos reclamos de España y porque ahora mismo esa zona es reclamada por Argentina y Chile y efectivamente quien tiene bases científicas ahí son los británicos también pues bien a finales del siglo XIX ah bueno este es un mapa que también quería poner no había hablado antes creo que era el de la extensión universal del catolicismo como religión en un mapa en este mapa lo que se ve es a nivel nacional y regional aquellas zonas del globo donde más del 50% de la población es de confesión religiosa católica es decir están bautizados y registrados civilmente como católicos hay manchas blancas en Iberoamérica que supongo que pertenecerán o a espacios donde hay una especie de credo indígena o en América Central evangélico evangélico también de corrientes muy determinadas baptista no baptista luterano evangélica y también de una corriente de la que se ha hablado poco en España y es poco conocida curiosamente cuando aquí hay muchas iglesias o sectas evangélicas en territorio español por inmigrantes hispanoamericanos que la siguen y que es una tendencia evangélica protestante que se empezó a desarrollar a impulsar desde Estados Unidos precisamente frente a la teología de la liberación y que era la teología de la prosperidad la teología de la prosperidad que entre sus máximos representantes está el telepredicador guatemalteco Cash Luna y Cash en inglés es dinero y se le ha puesto a sí mismo el nombre curiosamente pues básicamente lo que propone es una especie de suerte de reinterpretación del dogma calvinista de la predestinación en tanto que no son las fes perdón la fe totalmente ni la obra lo que salvaría sino que serían las bueno las fes los signos que el fiel interpretaría en vida aquello que le diría si está salvado o no en este caso la riqueza personal la teología de la prosperidad lo que defiende es que cuando una persona es efectivamente rica emprende negocios es la idea del emprendedor neoliberal que está tan de moda ahora cuando el fiel tiene éxito en la vida a nivel económico individual o familiar esa persona está salvada y eso es lo que lo que predica la teología de la prosperidad que en América central y en América del sur tiene bastante éxito y bastante expansión bien una vez dicho esto pero claro volviendo a la diapositiva anterior veamos la la coordinación la concomitancia la conexión entre la expansión diacrónica del imperio español y la expansión mundial del catolicismo hasta tal punto que de los 1200 millones de católicos que hay en el mundo creo que son 1200 más de la mitad viven en la plataforma iberoamericana también es cierto que en el África subsahariana hay bastantes y el crecimiento demográfico es muy intenso pero el grueso del catolicismo por obra de España y también de Portugal está en ese continente bien estaba con las liberaciones aquí hay una especie de de intento de reinterpretación o de reconstrucción de una integración determinada que es la de la monarquía católica universal española a través de la constitución de Cádiz que en 1812 trata de convertir ese imperio en una nación política en una nación política bueno que como en el artículo 1 de la constitución de Cádiz se dice la nación española es el conjunto de todos los españoles de ambos hemisferios a Marx le llamaba la atención en sus escritos sobre la España revolucionaria el hecho de que en Cádiz se reunieran personas de distintas zonas del globo de razas tan diferentes para transformar un espacio intercontinental tan vasto en un estado moderno de corte liberal y liberal nunca mejor dicho porque el liberalismo como izquierda definida nace precisamente en este contexto de las guerras de independencia no sé si habría que llamar a esto un tipo de integración determinado pero sí es cierto que es una especie de reconstrucción o de transformación de una integración previa en otra cosa es decir una olización en cierto sentido las partes anatómicas del imperio español anterior hacen que los súditos de la corona española se transformen en ciudadanos de una nación política intercontinental proceso histórico que independientemente de lo que pasó después no ha tenido parangón en la historia en lo que a extensión y población se refiere salvo quizás y con matices que se me reconocerán seguramente la revolución china de Sun Yat-sen y después seguida por Mao y las revoluciones rusas de febrero y noviembre en tanto a espacio enorme y gran población pero si es verdad que es la primera que abarca territorios que no están solo en una placa tectónica geográfica emergida única sino que aunque tenga el grueso en América está repartida por cuatro o cinco continentes sin embargo después de 1814 este modelo de reconstrucción del imperio en nación política se resquebraja y con lo cual desde 1831 tanto Bolívar que liberó Perú y Bolivia y estableció la Gran Colombia aunque luego se balcanizó también como José de San Martín que liberó el Virgenato del Río de la Plata Argentina Uruguay Paraguay parte de Bolivia y parte del Perú conllevaron un mapa nuevo y una composición nueva de lugar que daría lugar a ese segundo periodo histórico que he señalado al principio tanto Bolívar como San Martín aprovecharon ambos la inestable situación generada por la invasión napoleónica de España en 1808 y la posterior guerra hasta 1814 teniendo como evento integrador más destacable el señalado ya la constitución de Cádiz tras la guerra de independencia española y la proclamación de esos estados independientes ambos San Martín y Bolívar se encontrarían en la famosa entrevista de Guayaquil en 1822 en la que según narran las crónicas históricas trataron de conformar una nueva soberanía de naciones suramericanas independizadas integradas entre sí el debate que tuvieron pues se sabe que no hubo acuerdo y que y que bueno mientras uno Bolívar proponía un modelo monárquico y San Martín un modelo republicano sin embargo las tensiones entre naciones hispanamericanas surgidas de aquellos encuentros y de la propia realidad efectiva de la emancipación y de las guerras que conllevaron permitieron que la actuación del imperio colonial francés y del imperio británico fuese bastante más efectiva hay historiadores como por ejemplo al argentino Tulio Alperindongui que tiene una obra bastante vasta que se llama Historia Contemporánea de América Latina donde dice que esa penetración de los británicos y los franceses no fue tan fuerte en tanto que las naciones siguieron siendo soberanas sin embargo si es verdad que 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 los británicos consiguieron mantener a las naciones de América del Sur emancipadas de España como una especie de neoprotectorados económicos donde el monocultivo y el extractivismo de una sola materia prima fue la prioridad sin capacidad de 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 contestación a eso de hecho el imperio británico tuvo un papel fundamental en el nacimiento de la república oriental del Uruguay como se sabe bien por su parte el virreinato de la nueva España acabarían el proceso interrelacionado entre la guerra de independencia española anteriormente citada y la guerra de independencia de México desde el grito de dolores del cura Hidalgo en 1810 dando lugar a un proceso emancipador que originó el primer imperio mexicano cuyas fronteras se ven en la diapositiva de 1821 a 1823 año en que se separaron las provincias unidas de América Central que se trataron de transformar en la república federal de Centroamérica y que duró hasta su desmembración en las actuales repúblicas centroamericanas que creo que se ven bueno aquí hubo una especie de confederación entre Perú y Bolivia que duró poco aquí donde se ven la la partición de la república de América Central en aquel momento hacia el año 1839 1840 la república federal mexicana nacida en 1823 centralizó su administración pública en 1835 y diversos procesos separatistas se consumaron en Texas como se ve ahí Yucatán y Tabasco y el avance hacia el oeste de los Estados Unidos de Norteamérica y la intervención colonial francesa en el país en la llamada guerra de los pasteles entre el año 1838 y 1839 duró solo un año aunque luego los franceses volvieron a intervenir consumaron la decisiva pérdida territorial de más de la mitad de territorio mexicano que se ejemplifica ya en este mapa de 1849 de esta manera se establecerían las actuales fronteras de México cuya soberanía fue otra vez usurpada por la segunda intervención francesa entre el año 1862 y 1867 y el establecimiento del llamado segundo imperio con la monarquía de Maximiliano I fusilado en el año que acabó en ese mismo año el 67 es cuando se establece México Contemporáneo que nos llega con sus avatares históricos hasta el día de hoy y bajo la presidencia de Benito Juárez por su parte las antillas españolas que se ven ahí pequeñitas más pequeñitas en mi ordenador que aquí se emanciparían de España de manera contemporánea al proceso de emancipación México sobre todo en el caso de la República Dominicana tras el periodo de la llamada España Boba durante la guerra de independencia española la República Dominicana se independizó efímeramente hasta la ocupación haitiana de su territorio en el año 1822 hasta 1844 en que se independizó de Haití durante la guerra de restauración del 63 al 65 la República Dominicana consiguió por segunda vez independizarse de España que había vuelto a recuperarla como territorio en el año 1861 de 1865 a 1916 la República Dominicana fue un estado independiente hasta la intervención militar de los Estados Unidos que fueron derrotados en 1924 una segunda intervención militar estadounidense se produjo en la República Dominicana entre 1965 y 1966 durante la presidencia de Francisco Camaño creo que se llamaba por su parte Cuba bueno ya sabemos como se emancipó a través de la guerra hispano-estránica estadounidense entre 1895 y 1898 que permitió tanto la independencia de Cuba como también de Filipinas y la anexión de Puerto Rico por parte de Estados Unidos que no es una incorporación plena como Estado 52 al imperio y que dura prácticamente hasta hoy en lo que respecta al proceso de independencia de Brasil este también fue consecuencia de la guerra de la independencia española o la intervención de la monaparte de la península ibérica pues en 1808 tras atravesar las tropas francesas España para después como se sabe tratar de tomarla Francia invade Portugal y la casa real portuguesa tiene que trasladarse a Brasil a Rio de Janeiro convirtiéndose entonces Brasil en la metrópoli de facto del imperio portugués sin embargo el reino de Brasil nace hacia 1815 Juan VI de Portugal constituye el reino unido de Portugal Brasil y Algarve que dura hasta 1822 y dos años después se produce la revolución liberal portuguesa que tuvo su núcleo en Oporto lo que provocó una división en la casa de Braganza volviendo parte de ella a Portugal y otra quedándose en Brasil la que se quedó en Brasil proclamó el imperio del Brasil en 1822 del cual se independizaría Uruguay en 1830 Brasil conquistó el territorio de la actual República Oriental del Uruguay en 1816 que estaba unida a la República de Buenos Aires y esta situación de Brasil como imperio dura hasta 1899 cuando cae la monarquía se instala una república federal que dura hasta hoy y el primer presidente fue Manuel Deodoro de Fonseca durante todo este periodo Brasil creció en extensión apropiándose de territorios de naciones hispanoamericanas fronterizas como se ve en la evolución de los mapas consiguientes a costa de Bolivia Venezuela Colombia y Paraguay Paraguay que fue uno de los estados que más sufrió por conflictos bélicos también y por la partida de población que tuvo en aquel momento pues uno de los que más cambió sus fronteras y los que más repercusión o sea de los que más sufrió las consecuencias de la emancipación de los territorios como puede observar estos procesos independentistas y sus particulares idiosincrasias serían a mi juicio un freno precisamente a los diversos procesos de integración que se pudieron pergeñar en el siglo XIX bastante efímeros y fracasados también a los de desarrollo económico aunque no solo dependería este freno de procesos endógenos a las propias naciones ya he hablado del imperio colonial francés y su acción la doctrina Monroe de América para los americanos el destino manifiesto y un poco la acción británica en el continente cuyos planes y programas de acción se establecieron en el año 1818 a través del memorando de Robert Stewart Lord Castelrich que básicamente lo que pretendía era establecer un equilibrio de poder que impidiese la reunificación de las naciones hispanoamericanas a lo cual Castelrich básicamente dijo a los gobernantes británicos que eso había que pararlo bien pasando al siglo XX en el siglo XX se producen determinados acontecimientos antes de la segunda guerra mundial que son importantes a la hora de entender si no la integración en parte si en cierto sentido determinadas opciones o líneas de desarrollo económico siempre desde digamos poderes ascendentes políticos a través de revoluciones las más significativas serían la mexicana 1910 que yo creo que tenía un cariz anarquista y campesino más que obrero y proletario entre otras cosas porque no había mucho desarrollo del marxismo en México en aquel momento y sobre todo la revolución cubana de 1959 en la que yo creo que hay un punto de inflexión que señala que puede haber caminos tanto de desarrollo como integración alternativos a los propuestos desde modelos de política económica neoclásica pero después de la segunda guerra mundial y en 1948 con la creación de la CEPAL comienzan a organizarse institucionalmente diversas líneas que tratan de observar proponer y aconsejar sobre estos procesos de integración y desarrollo en un sentido mucho más serio a modo de conclusiones y ya voy terminando diría que los modelos propuestos de integración y desarrollo que tienen que ver entre otras cosas no ya solo con realidades políticas efectivas y culturales sino también con la lengua este mapa es interesante porque muestra la distribución internacional de las principales lenguas mundiales tenemos el español y el inglés no voy a comentar la diapositiva porque creo que se explica por sí sola digo que estos modelos de desarrollo y de integración serán distintos en tanto que este modelo de integración al que se asocie será diferente por ejemplo el modelo de integración y desarrollo latinoamericanista y iberoamericanista a priori por ser latinoamérica y iberoamérica modelos de integración y conceptos que aparentemente se contraponen sin embargo al mismo tiempo se solapan de hecho hay una obra bueno no voy a mencionarla ahora que ganó un premio de ensayo en Cuba de un cubano donde precisamente habla de las concomitancias entre la idea de iberoamérica y de latinoamérica luego a lo mejor después de la conferencia puedo dar referencias bibliográficas al que le interese sin embargo este tipo de integraciones están muy condicionadas por modelos de desarrollo determinados y por la deuda externa que muchas de estas naciones iberoamericanas contraen y aquí me quisiera detener un poco en la cuestión de la ayuda oficial al desarrollo y la importancia que esta ayuda oficial al desarrollo tiene en esta cuestión la ayuda oficial al desarrollo en el fondo no es más que una forma de desembolso neto de dinero por parte de estados o entidades privadas con connivencia con otros estados a deudores que serían a deudores siempre según los criterios de la OCDE hay un contenido polémico en dichas ayudas y hay una relación entre las mismas el índice de desarrollo humano el PIB nominal y el PIB per cápita de las naciones que reciben dicha ayuda aunque se dé y efectivamente se dé y se pueda cuantificar sin embargo no puede evitar la continuidad de la existencia de la pobreza relativa ni la pobreza absoluta o extrema en que buena parte de la población mundial vive entre otras cosas porque los acreedores también crecen y se desarrollan económica técnica tecnológica científica y culturalmente ¿qué quiero decir con esto? que muchas veces la ayuda oficial al desarrollo es la principal trampa al desarrollo de los países que están en el furgón de cola del desarrollo económico internacional porque evidentemente si los países subdesarrollados se desarrollan que es real y aunque pueda haber momentos en que un país central pueda convertirse en semiperiferia y pierda un poco el tren sin embargo los países desarrollados siguen creciendo y siguen también aumentando su desarrollo de hecho un dato antes de pasar a las conclusiones un dato que ejemplifica mucho esto por cada dólar que un estado acreedor da a un estado de deudor a través de ayuda oficial a desarrollo el estado de deudor tiene que devolver tres siempre y en todos los casos en que el estado acreedor y el deudor son de la OCDE y creo que con el Banco Interamericano de Desarrollo la proporción es más o menos similar ¿qué ocurre con esto? que el desarrollo o la ideología del desarrollo o las conexiones de la idea de desarrollo que esto conlleva es la trampa fundamental que impide un desarrollo económico que esté entretejido con una integración efectiva del continente porque si al final se multiplica por tres la deuda que tú debes es prácticamente inviable tener el capital suficiente para acometer procesos de integración efectiva y eso que se han hecho y se han dado bastante sobre todo en la década anterior pues bien y ya concluyendo este es un mapa de no querría terminar sin poner a nivel de conclusiones un vídeo que he traído que espero que no haya problemas con lo pongo que tiene que ver un poco con los modelos de integración y desarrollo a nivel iberoamericano o panibérico que pueda haber y tiene que ver un poco también con las relaciones que pueda haber entre España e Hispanoamérica o incluso con Iberoamérica de un tiempo a esta parte es una entrevista que Radio Televisión Española realizó a Fidel Castro en el año 1984 en La Habana y en la cual Fidel habla de las relaciones entre Cuba o lo que le entiende por América Latina y España en aquel momento porque claro se puede criticar digamos la cierta hispanofobia que pueda haber en aquellos en gobiernos al otro lado del charco la asunción de la leyenda negra la asunción de proyectos de integración utópicos ilusorios aunque tengan partes efectivas positivas que vayan desarrollando si vayan caminando pero sin embargo yo creo que había que señalar este vídeo había que traerlo porque si bien esa es una parte del alejamiento parcial que pueda haber entre un lado del charco y otro también es cierto que ha sido parejo paralelo al acercamiento que en España ha habido tanto a la OTAN y a la Unión Europea como instituciones supranacionales de otros modelos de integración y de desarrollo no iberoamericanos no latinoamericanos no panibéricos que han asociado España cada vez más a Europa y es una intervención de un minuto que quiero poner y con ella terminar mi intervención no sin antes pues agradecerles la paciencia que han tenido y bueno que estoy dispuesto a escuchar sus sugerencias críticas o ideas que les hayan surgido a través de la exposición que yo he dado y bueno voy a terminar con la cita de Fidel perdón por cómo se ve la imagen pero lo que importa es lo que dice yo creo que España es una oportunidad única y una necesidad de España es un subvínculo con América Latina y subvínculo con el tercer mundo creo que en ese campo España tiene un gran poder todo lo que la leje de ese subvínculo a mi juicio nos perjudica a nosotros y perjudica a España mientras más se compromete España con Europa y más europea se sienta nos sentimos afectados o sea hay que una mayoría de los españoles quiere la comunidad económica europea no podemos oponernos o criticar que España por razones económicas quiera participar de los beneficios de la comunidad económica europea pero puede perjudicarnos en cierto sentido habría que ver cuál es el régimen de relaciones comerciales entre España y Cuba y España y América Latina después que España entre en la comunidad económica europea porque podemos salir perdiendo y no nos interesa mucho mientras más se mantenga España alejada de bloques militares y lo digo con toda claridad mayor puede ser mejores pueden ser las relaciones de España con América Latina y el tercer mundo y yo veo en este momento que surge en España la época de la institución institucional la época de la democracia del desarrollo España que ha cometido muchos errores históricos considero que cometería un gran error histórico en renunciar al grado de confianza y al grado de relación que puede existir entre América Latina el tercer mundo y España por el hecho de que España forme parte de un bloque militar y lo digo realmente sin quererme meter simplemente estoy defendiendo mi razonamiento y ya una vez me busqué una gran crítica por esto hasta los comunistas españoles me criticaron no me meto pero me acogiéndome a mi parte de español y a la libertad de derecho de España me tomo la libertad me tomo la libertad de dar este punto de vista que hiciéramos a España neutral que hiciéramos a España fuera de bloques militares si España se compromete con un bloque militar adiós las magníficas posibilidades que existen hoy de algo que necesitamos nosotros y necesita España son sus relaciones con América Latina y sus relaciones con con el tercer mundo ya está aplausos el proceso pero no se puede hablar ni mucho menos de globalización y a mi me parece que el profesor bueno recoge la idea de de recoge todos los procesos de integración desde los políticos lingüísticos económicos etcétera y se da cuenta que entre ellos pues hay incomunicación y entonces de ahí tiene que surgir una idea y a mi me parece que la que él utiliza es la idea de globalización que no se reduce a ninguno de los conceptos esto no sé yo te lo te lo te lo indico a ver que a ver que te parece porque vamos esto es lo que quería lo que quería indicarte ¿verdad? bueno esto por un lado por otro lado que me parece a mi en función de lo que hemos oído y hemos dicho que también te faltaría incorporar a este a este magnífico estudio que nos has presentado aquí porque yo por la cantidad de escuelas de las que nos has hablado y datos que yo he tomado pues yo esto es de agradecer claro porque esto no lo puede hacer cualquier persona en en un momento lleva mucho trabajo y este es el que nos has ofrecido tú aquí ¿verdad? bueno pues yo he echado en falta precisamente entre las globalizaciones que se han realizado pues naturalmente la noción de imperio pero en la obra de don Gustavo de España frente a Europa lo que él dice es que mientras hay categorías conceptuales de imperio imperios depredadores e imperios generadores pues precisamente como no pueden comunicarse como están incomunicados pues tiene que surgir la idea filosófica de imperio y en el caso que nos ocupa a mí me parece que cuando hablas de globalización podríamos decir que casi todos los ejemplos que nos has puesto son procesos abiertos incoados procesos abiertos incoados bueno y que en el caso de Hispanoamérica y de Iberoamérica pues resulta que esos procesos de alguna manera se cerraron históricamente a través de los imperios pero no es lo mismo el imperio español que el imperio portugués el imperio portugués es depredador 100% el imperio español es generador y a la hora de hacer estas integraciones que tú pides precisamente los países que derivan de una integración concluida de una una integración cerrada sobre la base de un imperio generador no puede ser en absoluto compatible con aquellos países que de alguna manera tienen que ver o han tenido mucho que ver o están contaminados podríamos decir por el imperio depredador este es otro otro de los de los asuntos que que me si no vamos tenía que tenía que que decirlo porque por encima de bueno por encima de la riqueza de los datos que nos has ofrecido yo he echado en falta precisamente estas estas apreciaciones o estas puntualizaciones que 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 están contenidas en en España frente a Europa claro naturalmente que no es lo mismo un tipo de imperio que otro tipo de imperio y que y que eso supone pues integraciones contrapuestas que hay que valorar y que esencialmente por esa razón eh ciertas propuestas que tú has hecho aquí son incompatibles imposibles realmente imposibles verdad esta esta sería la y luego de entre las muchas otras cosas que quería yo indicarte otra otra idea que 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 te quiero trasladar porque veo que pues eso que no hay que conformarse con las acepciones del diccionario de la Real Academia en tanto la idea de desarrollo con la idea de integración verdad porque los diccionarios no son libros de filosofía y entonces nos remiten por supuesto a conceptos de integración a conceptos de desarrollo pero en ti está precisamente el ver que entre todas esas acepciones pues hay incomunicación y que entonces la idea se tiene que levantar y este es otro trabajo inmenso que que yo también pues eh procuraré pues no sé estar al tanto a ver si lo 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 tratáis en vuestro en vuestro departamento o no verdad y y y y en este y en este en este sentido pues claro naturalmente eh quería indicarte vamos precisamente pues que 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 actualicéis o que o que incorporéis esta otra dimensión eh que es una dimensión filosófica porque me parece a mí pues que que tú has hecho mucha concesión podríamos decir a a a las categorías económicas y a las categorías políticas y entonces a la hora de hablar de integración eh si lo queremos hacer desde la óptica de la idea de globalización pues eso compromete a otros desarrollos que que a lo mejor no tenéis por qué hacerlos eh porque en vuestro departamento pues yo que sé os queréis circunscribir a cuestiones económicas o a cuestiones políticas yo no tengo por qué entrar en eso pero se me ocurre decirlo ¿verdad? se me ocurre decirlo como una posibilidad más ¿verdad? y finalmente además de otras cosas que he anotado con muchísima muchísima paciencia me ha parecido apreciar en ti lógicamente tú después de haber expuesto todas las teorías económicas posibles pues digamos que siente simpatía por unas y animadversión por otras esto lo hemos podido apreciar ¿verdad? y que me ha parecido a mí que está que has utilizado una una noción peligrosa ¿eh? precisamente como has citado a Descartes me viene inmediatamente la idea de genio maligno un genio maligno que hace por así decirlo o un demonio clasificador para utilizar otra 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 metáfora que que no deja por así decirlo que que fructifiquen ciertos ciertos procesos que que no tienen por así decirlo la vitola del keynesianismo o de o de la o de la economía de expansiva o o del desarrollo sostenible y que sin embargo pues para así decirlo son malévolos otros procesos pues que que tienen que ver con el liberalismo bueno el neoliberalismo lo condenamos aquí el el año que hicimos aquella aquella aquellos encuentros en las que precisamente invitamos a a rayo si si me acuerdo exactamente y entonces dijimos que la la teoría neoliberal es que no hay por donde cogerla porque porque si tú descartas la 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 intervención estatal pero también es verdad que un exceso de keynesianismo o de o de o de dirigismo por así decirlo pues ha tenido también sus sus frutos nefastos ¿no? lo sabemos perfectamente y entonces bueno pues esta sería la de entre todas las cosas que ha notado el tercer grupo de de asuntos que me gustaría plantearte para bueno pues pero que de todas maneras yo te yo te felicito porque tu lección ¿eh? yo por supuesto he aprendido mucho he anotado muchas muchas cosas pero he visto estas estas cosas que que me parecía a mí que te tenía que plantear ¿eh? gracias respondo ahora o cómo va ah bueno pues para empezar muchísimas gracias por los comentarios y las ideas que me transmite tomo nota he tomado nota de ellas y si me permite comentar alguna cuestión a ver la primera cuestión sobre lo del mito luminoso hispanoamericano esto se relaciona un poco con lo que me ha dicho del departamento bueno de la propuesta de investigación postdoctoral que en el fondo es esto no es que yo en lo personal quiera desconectar lo filosófico de lo político económico es que ha habido dos factores que influyen en que yo haya presentado esto en un sentido digamos desde saberes de primer grado aunque ha habido una parte filosófica evidentemente y es que me he centrado tanto en esto para poder proponer proyectos de investigación que ya sabemos como son las compartimentaciones académicas formales que si metes filosofía para una investigación que se hace desde un departamento de economía te van a mirar raro entonces digamos que no es una no es una no es una a ver no es una metáfora que sea muy apropiada utilizar porque por vídeos que yo he visto aquí no me lo parece pero si es verdad que que la filosofía en esa investigación que se puede proponer tiene que ejercerse más que presentarse o representarse que quiero decir con esto que a la hora de presentar una investigación sobre integración y desarrollo en un departamento de ciencias políticas o de historia económica o de economía aplicada las ideas de imperio de bueno yo las puedo citar pero claro a nivel a nivel formal me van a decir bueno a lo mejor pues no te damos la investigación porque aquí te estás centrando te estás yendo de disciplina de todas maneras lo tengo en cuenta porque creo considero que teniendo en cuenta toda esta investigación de saberes de primer grado sobre estos procesos que ha habido el ensayo filosófico sobre esto tiene que ser una parte fundamental del estudio porque considero que estudiar esta cuestión no se va a resolver con un solo libro ni con dos o sea es una investigación casi de por vida porque yo considero que bueno la cuestión filosófica de España es tan importante y tan baja como la cuestión filosófica de qué es lo que hay al otro lado del charco cómo nos llamamos qué queremos hacer etcétera y esto tiene que ver un poco también con la cuestión acertada de la distinción entre el imperio portugués y el imperio español la prueba de ello es un poco la acción exterior de Brasil actualmente como la cuestión de la integración a veces mira para otra parte porque tiene estos intereses eso es verdad también es verdad que si se propone una integración que integre a Brasil desde las otras partes que tienen más debilidad porque no están unificadas entre sí y eso creo que es un factor fundamental Brasil es la quinta nación más extensa de la tierra al final pues volviendo un poco a bueno con la de la globalización y cristianos y musulmanes pues al final pues habrá que ver qué pasa si en esa integración los portugueses o los lusoparlantes brasileños se vuelven hispanos los hispanos se vuelven lusos o se vuelven todos anglosajones quiero decir pero lo que parece claro a mi juicio y por los procesos históricos dados medias res que no se han acabado que son incoados y que al mismo tiempo se entretejen entre sí hay momentos de conexión y de desconexión Brasil el papel de Brasil en todo este juego geopolítico es fundamental y saber qué va a pasar con Brasil habrá que verlo con lo cual si en Brasil hay un gobierno o una clase dominante utilicemos términos marxistas más proclive a esa integración con Hispanoamérica los procesos de integración que se den podrán seguir unos derroteros que no conlleven un choque que pueda minar esa integración porque si es verdad que Brasil al ir a su bola en términos coloquiales mina esa integración evidentemente también la mina porque entre otras cosas cuando se tiene la idea de integración latinoamericana y se incluye a Brasil y no se piensa que Brasil tiene sus intereses y que Venezuela y Colombia tiene los suyos y Chile y Haití que también se quiere meter Haití en el saco pues evidentemente ciertos procesos están abocados al fracaso lo que pasa es que yo los he expuesto es cierto que pueda yo tener una simpatía más a unos hacia otros pero yo tengo claro que si una cierta hispanización tanto de Brasil como de Estados Unidos estos procesos son prácticamente inviables y eso requiere unas posiciones de fuerza que ahora mismo las naciones hispanoamericanas no tienen con lo cual bueno es complicado por decirlo mínimamente en lo que se refiere a la idea de globalización e integración bueno si ha parecido que lo he sustituido pido disculpas porque no era mi intención yo lo que he tratado es simplemente de utilizar la manera en que bueno desarrolla la idea de globalización sustituyendo la palabra pero no para sustituir el término sino para entender que lo que él desarrolla en el libro La vuelta a la caverna sobre la idea de globalización puede ser aplicable a la idea de integración pero claro a una idea de integración también muy determinada porque si bien es cierto que él dice que una globalización es una integración hay determinados procesos de integración que por su extensión y por su impacto universal pueden conllevar una cierta entre comillas globalización siempre teniendo en cuenta que es una idea aureolar pero el impacto universal de esa integración puede ser considerable es decir por ejemplo una Hispanoamérica unificada evidentemente además de unificar población recursos y tal unificaría unas naciones políticas que llevan independizadas y 200 años y cuya unificación como un Estado imaginemos un Estado unificado hispanoamericano eso tiene una repercusión internacional evidente y en ámbitos que van más allá del continente físico americano como África o como Europa y también dependiendo del modelo de desarrollo económico que se siga pues tendrá su impacto en tanto que condicionará las relaciones internacionales que haya en esos lugares no es lo mismo las relaciones que pueda haber por ejemplo entre una Hispanoamérica unida y una hipotética Unión Europea que siga existiendo que entre una Hispanoamérica fragmentada y una Unión Europea actuante y excuso decir lo que pasaría con Japón con China o con Rusia y por supuesto con los Estados Unidos de Norteamérica o con Canadá también no es lo mismo las relaciones que pueda tener una Hispanoamérica unida o una Iberoamérica unida no la relación que tengan con España no sería igual a la que puedan tener ahora es decir que yo entiendo que hay una hay una conexión hay entre globalización e integración siempre y cuando se trate de una integración cuyo impacto sea global sea universal porque claro integrar por ejemplo Guatemala y El Salvador solo pues es una integración a una escala tan reducida que que el impacto pues puede ser interesante pero no va a ser a una escala mayor como en el otro caso que he dicho ¿no? respecto a la observación que me hace sobre la bueno esto ya lo he dicho no es que me conforme con las definiciones del RAE sino que simplemente las he señalado evidentemente y y y bueno repito la necesidad del ensayo filosófico sobre esta cuestión que también permita criticar esas definiciones del RAE y ver sus incomunicaciones como dice usted evidentemente toda la razón en eso respecto al actualizar incorporar la dimensión filosófica creo que esto ya ha contestado con la cuestión gremial pero claro la cuestión gremial de los economistas de los historiadores etcétera pues tendrán que yo creo que para que su empresa tenga éxito para estudiar estos procesos tienen que hacer un ensayo o tienen que leer previamente un ensayo filosófico adecuado que lo hagan las mismas personas u otras eso yo ya no lo sé pero tiene que hacerse tiene que hacerse porque es un trabajo necesario que yo creo que incluso tendría un impacto que vaya más allá de la esfera filosófica es decir de la propia filosofía como disciplina respecto a simpatías y animadas versiones por teorías económicas yo no creo que sea una cuestión de genios malévolos si me permite el comentario porque bueno en primer lugar yo no soy keynesiano y admito que ciertos procesos de neodesarrollismo keynesiano y neokeynesiano y post keynesiano en determinadas naciones no han llevado realmente a procesos de desarrollo económico que les hayan puesto a la altura o al nivel de otros países entre otras cosas porque esa supeditación esa supeditación centro-periferia que es dialética de estados un poco chabacanamente hecha pero que está ahí que lo ha estudiado pues impide que por mucho desarrollo por escuelas económicas que se tenga pues esa presión va a estar ahí y les van a dejar en un determinado estado porque conviene el ejemplo que he puesto de la diferencia entre la credor y el deudor en la OCDE me parece suficiente como para barrenar cualquier iniciativa venga de la escuela económica que sea lo que sí es cierto es que y en esto sí me reafirmo es que cuando estos países han seguido determinados modelos económicos neoliberales que es el que proponía Rayo tanto el desarrollo económico de esos países en sentido tecnocientífico industrial se ha ralentizado o cercenado o parcializado bastante y al mismo tiempo cuando muchos países sobre todo fronterizos en los años 70 han tenido ese desarrollo económico desde esa escuela teórica determinada aplicándose en ese momento es verdad que los procesos de integración se han paralizado es decir yo he tratado de de exponer ofrecer un hecho fáctico y es que cualquier escuela neoclásica neoliberal de economía que proponga un desarrollo económico entretejido con una integración en hispanoamérica o iberoamérica de toda si otras están condenadas al fracaso que no lo niego esta en concreto es que no llegan ni al fracaso porque es que no se anda nada pero me aceptarás que no es debido a un genio maligno que de alguna manera pues parece que esté fustigando a aquellas otras alternativas sino que es la dialética de estados si totalmente de acuerdo ah bueno si me aceptas esto lo acepto pero creo que lo he señalado antes y no me he expresado bien con la cuestión de la geopolítica si se desechan es porque sencillamente a ciertos estados les parece una ruina la otra alternativa porque la han probado porque esto la historia económica es así de clara es decir que en los estados unidos pues han funcionado los dos procedimientos claro naturalmente ¿no? más o menos hombre Franklin Roosevelt era keynesiano 100% y sacó a los estados unidos de su crisis precisamente con modelos de este tipo pero por ejemplo la política económica de Ronald Reagan que siempre se ha denominado como neoliberal no lo es tanto porque la intervención económica del estado en la economía estadounidense con Reagan tuvo una inversión enorme si estamos de acuerdo estamos de acuerdo es que hay las dos opciones es a lo que me refiero que no hay por así decirlo procesos absolutamente nefastos sino que los propios estados en función de la dialética de estados dan cauce a unos u otros y triunfan los que más beneficios proporcionen y esto lo ven los analistas de cada uno de los estados es así y por eso cambian los los presidentes claro naturalmente y por eso es tan difícil también la integración porque lo que funciona para un país a lo mejor con matices o no no funciona para otro ahora pues si tú aceptas esto ya está no totalmente no hay problema entonces bueno muy bien de acuerdo vale bueno esto incluso lo que voy a decir también puede referirse a esta última intervención es que a lo largo de la exposición tuya se me fueron pasando por la cabeza una serie de cosas que culminan en una afirmación tuya cuando dices que la integración de Madagascar Madagascar no de Mozambique en la Commonwealth en la Commonwealth fue un éxito de la diplomacia británica es decir hay por utilizar un término que yo no soy filósofo de planes y programas que no son de ahora que llevan cientos de años ejerciéndose cientos de años ejercitándose entre otras cosas pasan por oponerse al imperio español y por extensión al ibérico entonces yo te recomiendo un libro que te posiblemente te venga bien para esto que toca de una visión más genérica pero tiene dos puntos que te voy a señalar que se refieren directamente a este tema es esto Historia de un imperio roto de Fernando Livier ya va por la tercera edición yo creo que muy minoritario pero va por la tercera edición en el año 80 y tanto salió Fernando Livier García Pumariega que es un diplomático ya tiene alrededor de 90 años un tío muy lúcido que examina el declive del imperio español y tiene dos puntos que inciden directísimo más pero dos es el tratado de París por el que el Reino Unido reconoce la independencia americana es digno de ser estudiado con lupa a este respecto cuando hace poco leí en otro sitio y dice vaya éxito que tuvieron fue en un programa de televisión vaya éxito que tuvieron nuestros nuestros diplomáticos decía un programa de esos que ponen en las televisiones de Estados Unidos nuestros diplomáticos en el tratado de París no en el tratado de París el Reino Unido siguiendo unos planes y programas gratuitamente cedió unos territorios enmarcados en unas coordenadas que nunca habían sido británicos es más ni siquiera había habido presencia británica en la zona que corresponden aproximadamente a la mitad o más de lo que es actualmente Estados Unidos esa figura expresamente puesto en el tratado de París es decir eso eran planes y programas clarísimos ¿no? hay otro posterior que menciona este señor Latinoamérica y Caribe esos planes y programas británicos ¿por qué el Reino Unido concede la independencia a países que tienen unos pocos miles que a veces no llegan ni a una decena de miles de habitantes que son inviables en términos normales ¿qué es lo que hay ahí? pues que no se puede hablar de ni siquiera de Latinoamérica ya mucho menos de Hispanoamérica o de Iberoamérica mete una docena de cuñas ahí y entonces si quieres hablar de todo eso tienes que integrarlos a ellos y hay que poner Latinoamérica y Caribe esos son planes y programas bueno pues esto lo dice este señor en el año ochenta y tantos en el año ochenta y tantos lo lo tiene dicho el señor ese que a lo mejor convendría profundizar no a ti a ti a lo mejor tener una referencia si es que te interesa el tema una referencia pero a lo mejor otros convendría profundizar en ello pero claro yo no sabía o no recordaba por lo menos el tema de Mozambique y todo está clarísimo planes y programas en ejercicio es lo que hay ahí o dicho de otra forma hay inconvenientes cuando tú a lo mejor decías que solamente aquellos procesos de integración donde intervinieron determinadas élites financieras económicas de determinados países tuvieron éxito pues a lo mejor está relacionado con planes y programas totalmente ese es el tema por lo tanto mucho de lo que hablaste el meter el vector ese puede dar una visión del asunto no digo que sea la solución la clave del arco del asunto y tal pero que por lo menos es algo que no se puede desechar me parece a mí no sé y nada más me pareció muy bien toda la exposición por hacer una pequeña crítica no tengo una opinión tan favorable de la intervención de Fidel Castro porque pensar el año 84 dijiste ¿no? el año 1984 ¿cómo estaban los bloques en ese momento y él pertenecía a algún grupo o dicho de otra forma si es lo de en los géneros literarios a puerta cerrada de Sartre si en vez de haber ahí una prostituta y una monja diría lo mismo ¿eh? diría lo mismo pues si en vez de preguntar a Fidel Castro se lo preguntas a no sé quién a Pinochet en el 84 estaba Pinochet si se lo pregunta a Pinochet diría lo mismo ¿eh? no quiero desechar desechar al 100% lo que dijo Fidel Castro es decir que hay una lectura pero dada la situación mundial y dada la posición política de Fidel Castro alineada de Fidel Castro estaban eso ¿no? por lo tanto hay que tomarlo con una cierta precaución lo cual no indica que haya cosas muy aprovechables en lo que dijo ¿eh? nada más hablo o hago después vale si yo quería hacerte un par de preguntas que me ha suscitado tú tú extensa charla la primera es sobre la Cepal a las recomendaciones de la Cepal y a la práctica política que la siguió ha supuesto la oposición del GAT y en cierto modo del Fondo Interamericano de Desarrollo con sus créditos y el GAT con la liberalización del comercio en todos los casos lo que te quería preguntar era si podías decir algo sobre qué queda de las políticas de inversión del deterioro de los términos del intercambio de los precios relativos digamos por una parte y por otra parte de la política de sustitución de importaciones mediante la creación de industrias propias estas estas líneas de actuación que son básicas para la financiación de una diversificación con un sector secundario y terciario o digno en las economías latinoamericanas estas políticas en parte se aplicaron o llegamos a los años 80 está la crisis de la deuda hay una deuda que está por encima del 100% del PIB en el caso de Brasil por ejemplo a mediados de los 80 que con todo lo que produce un año no tiene no tiene capacidad para pagar lo que debe etcétera etcétera era esta la cuestión que queda que ha quedado de las políticas preconizadas por la CEPAL era la primera cuestión si es que ha quedado algo porque es un tema nada banal y la segunda cuestión es sobre los datos que publicaba el Estado del Mundo que ha dejado de editarse a principios del tercer milenio sobre la caída en el peso relativo en el PIB mundial de los países de la OCDE una caída vertiginosa y el ascenso en el PIB mundial de los países emergentes y subdesarrollados que lectura haces tú de estos datos desde la perspectiva de América Latina y puestos a hablar si quieres te haga una tercera pregunta puestos a hablar la tercera pregunta es la siguiente ¿qué puedes decir sobre la tan aurelada aureolada el aureolado éxito económico o éxito en políticas macroeconómicas de la dictadura de Pinochet hablando de factores endógenos más que exógenos a los que se refieren también las preguntas anteriores ya vale voy a empezar por la última el éxito macroeconómico de la no porque me apetece responder a esa primero y luego retomo las siguientes el éxito macroeconómico de la dictadura bueno de la dictadura de Pinochet creo que también tendría que estudiarse desde la desde la cuestión de la dialéctica de estados porque otros países que han seguido modelos económicos parecidos no han tenido tanto éxito y claro evidentemente desde una perspectiva de integración americanista o de control americanista de Estados Unidos al resto del continente evidentemente Pinochet tenía que funcionar pero políticas económicas similares se han aplicado en países antillanos se aplicó en Perú y no tuvo el mismo éxito Fujimori hizo cosas muy parecidas a Pinochet y no pasó igual con lo cual aquí estamos hablando de que a ver determinadas medidas de política económica pueden funcionar en un estado o en otro pero los condicionantes de que funcionen en un estado o en otro no son solo endógenos a la dialéctica interna de ese estado sino que dependen también muy mucho del tipo de relaciones internacionales de dialéctica de estados que haya con lo cual si a Estados Unidos le convenía dicho lo voy a decir muy simple si a Estados Unidos le convenía que Chile funcionara iba a funcionar claro que es un éxito macro que no se corresponde al mismo tiempo con un éxito micro y la prueba es bueno como está el sistema de pensiones en Chile donde prácticamente las cotizaciones a las pensiones dependen de inversiones que el propio trabajador hace que se convierte en inversor de sí mismo hasta que llega a una edad de jubilación y si no ha invertido lo suficiente puede llegar a los 68 o 70 años con una pensión que se acaba ahí el precio de la educación allí es tremendo y la concertación que llegó en el año 90 ha seguido esa política económica ¿por qué? pues a ver es que hemos hablado antes de Brasil hay un actor fundamental para entender estos procesos que es Estados Unidos de América Estados Unidos de Norteamérica y Estados Unidos de Norteamérica en los años 70 y 60 80 apoyó determinados regímenes políticos que no seguían los modelos de democracia formal liberal burguesa que han seguido posteriormente después de la caída del bloque soviético y que tienen que ver más con una especie de proyecto generador de imperialismo sino que eran yo creo que a nivel de Américo depredadores porque instauraban regímenes políticos que eran todo lo contrario supuestamente de Estados Unidos y repito al final esos controles geopolíticos influyen mucho en los éxitos de los países es decir también se podría hablar del éxito de España económicamente por su entrada en el euro ni en la Unión Europea porque supuestamente eso ha permitido que España esté entre las 10 economías más potentes del mundo ha permitido que España tenga empresas transnacionales en Hispanoamérica actuando de una manera eficiente y también en otras zonas por ejemplo norte de África y sin embargo yo creo que es muy importante tener en cuenta que muchas veces los países funcionan porque otros países permiten que funcionen con lo cual eso es éxito sí pero luego ya tenemos una definición de éxito o de fracaso que a lo mejor no son las palabras adecuadas para analizar esos procesos en segundo lugar la caída del peso relativo del PIB mundial y el crecimiento de los países subdesarrollados eso tiene mucho que ver con las mediciones del índice de desarrollo humano que he dicho antes es decir la Cepal que lo que ha quedado de la Cepal es un organismo dentro de Naciones Unidas que sugiere medidas de política económica pero que no tiene ningún poder efectivo para influir sobre los gobiernos a la hora de desarrollarlos la Cepal y otras organizaciones lo que hacen es tratar de medir esos crecimientos pero en un sentido muy parecido a como las escuelas económicas que yo he referenciado antes hacían una brocha gorda para meter en un mismo saco a cosas es decir tú puedes medir el crecimiento económico mundial ¿qué es medir el crecimiento económico mundial? medir la cantidad de PIB que se llega a producir en el mundo en un momento determinado sin hacer precisamente un análisis concreto de dialéctica de estados país por país porque claro esto se me ha olvidado comentárselo a Tomás yo creo que uno de los elementos necesarios para que este tipo de investigaciones tengan éxito aparte de la investigación filosófica es que hay que estudiar país por país y caso por caso porque no puedes estudiar Argentina y Honduras y meterlos en el mismo saco están en un saco de Hispanoamérica y todo eso pero tienes que estudiar país por país y a lo mejor estudiar país por país requiere personas distintas en investigaciones que se desarrollen durante dos años o algo así que es lo que dura este tipo de trabajos entonces la caída del PIB mundial a nivel relativo que yo diría que tiene mucho que ver con la crisis económica mundial que estalló en 2007 por la burbuja inmobiliaria y por la 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 bajada de capacidad líquida de consumo de un montón de gente una crisis de sobreproducción con las que estudió Marx en el capital pues yo creo que eso hay que contar con la dialética de estados ahí porque hay estados hay estados de Hispanoamérica de Iberoamérica que en un momento dado salieron un poco más indemnes de aquella crisis y tuvieron un crecimiento sostenido superior al 3% por ejemplo Venezuela o Colombia o Brasil durante un periodo determinado hasta el caso actual evidentemente pero soportaron un poco más la bajada del PIB relativo porque la imbricación a través de la dialética de estados de instituciones económicas de influencia supraestatal de las economías iberoamericanas era mucho menor que entre las economías de América del Norte y las de Europa y la Unión Europea y de hecho por eso a través del TTIP se quiere salvar esos baches que han ocasionado pues lo que está ocurriendo en Grecia lo que ha ocurrido en Portugal con la deuda externa en España más o menos hemos salido bien pero vamos a ver qué ocurre en el futuro porque hay problemas políticos que condicionan a los económicos y bueno también China ha sufrido ciertos retrocesos de crecimiento aunque siguen a un crecimiento bastante sostenido superior al 5-6% 7 en algunos casos pero claro también tienen sus problemas y Estados Unidos más o menos ha salido algo pero en la dialéctica de Estados los Estados no son no son como cajas que se no son como cajas en las que no se puede penetrar y en las que los otros Estados no pueden hacer nada sino que hay una especie como de de interrelaciones de agujeros de queso de gruyere o si se me permite el símil como un montón de cajas tiradas en el océano y que el agua interpenetra en todas ellas que hace que se relacionen constantemente y las capas y ramas del poder político de los Estados están en interrelación constante a través de embajadas cuerpos diplomáticos sedes de bancos internacionales con su sede en un estado concreto que tienen una oficina en otro sitio hay estados que son para esos fiscales parciales y que permiten a otros pues derivar derivar líquido para financiarse mejor por ejemplo Irlanda es un pareso fiscal para empresas como Google Google tiene su sede o una de sus sedes fiscales en Irlanda para pagar menos impuestos allí ¿qué quiero decir con esto? pues que al final yo creo que para estudiar también estos procesos de integración y desarrollo conceptos como composibilidad y rotación recurrente que maneja bueno las categorías de la economía política son fundamentales para entender estos procesos al mismo tiempo la dialética de estados política exterior la historia misma de estos países y ya esto me permite enlazar con la pregunta otra porque claro yo estoy totalmente de acuerdo con la cuestión de los planes y programas porque hay unas líneas históricas que vienen de muy atrás de siglos y que están ahí y que nos influyen y que no podemos salir de ellas lo curioso para mí es que uno de los países del mundo más obsesionado si se me permite el símilio psicológico en tratar de salir de esas líneas históricas es precisamente en nuestro España y de ahí que haya traído la cita de Fidel Castro porque tiene que ser curiosamente Fidel Castro el que venga a decir eso y creo que la cita que Tomás Alaído de Bueno de España frente a Europa viene a pelo y se viniera de tal Pascual hombre me gustaría recordar que Fidel Castro en las antípodas ideológicas de Galtieri dictador argentino apoyó a Argentina en la guerra contra las Malvinas con lo cual alguna idea de integración alguna idea de plataforma continental Fidel Castro tendrá e incluso los dictadores de derecha argentinas tendrá no ya Pinochet que se alineó desde el primer momento con Thatcher en aquel conflicto ¿qué quiere decir con esto? que incluso compartiendo idioma pues aquí hay sus fricciones sus intereses etcétera puedo poner más casos Bolivia se queja constantemente de que no tiene salida al mar porque la perdió en un momento determinado por culpa de pues eso de las guerras que hubo con Chile y con Perú una integración iberoamericana y hispanoamericana le permitiría tener salida al mar a Bolivia pero en todo caso porque ya Bolivia sería parte de otra cosa y claro esos procesos claro a mí me han señalado un montón de profesores cuando he comentado este tipo de textos es que tú tienes que tener en cuenta que son 200 años de estados independientes y yo sí, sí bien pero claro tener un plan de integración da una perspectiva distinta a no tenerlo y claro Alemania como nación cuánto tardó en integrarse y vale partían de una idea de nación que era una nación étnica una nación cultural asociada al discurso de la nación alemana de Herder a la lengua a la religión al hecho de que Lutero la primera lengua vernácula que estrojó la biblia fue el alemán y eso fue determinante para que el nacionalismo alemán como tal se configurara Italia también tuvo su proceso de integración la cuestión es que teniendo en cuenta todos los problemas que habéis señalado antes tanto filosóficos como económicos como políticos como históricos como geopolíticos yo considero que hay que trabajar en estas cuestiones en distintas disciplinas no voy a hablar de cosas interdisciplinar ni multidisciplinar pero sí es cierto que o se trabaja desde distintas disciplinas en tener claro hacia donde se quiere ir o en el mundo del futuro donde las organizaciones supraestatales no me acuerdo cuando bueno habló de sociedades postestatales surgidas a partir de estados que siguen existiendo en el primer ensayo sí pues en un mundo en el que los estados que parten del bacalao son tres Estados Unidos China y Rusia donde insisto tienen la ventaja de que están unificados su extensión de territorio es inmensa hablan idiomas universales los recursos y materias primas son ingentes si nuestra plataforma y ya hablo de nuestra plataforma y esto tiene mucho que ver porque claro si España renuncia a las líneas históricas que la influyen pues se hace europea si entres de nuestra plataforma no tenemos claro eso que hay que unirse porque en el mundo del futuro países de pequeño o mediano tamaño no pueden jugar nada pues bueno si tiene que ser Fidel Castro que lo diga bienvenido sea sinceramente Fidel Castro y Gustavo Bueno y humildemente yo también sí lo que decía era poner a a Fidel en la época y su alineamiento y tal pero si te puedo decir porque tengo constancia personal y directa de ello que oficiales del ejército retirado de alto nivel y de alta capacidad no son no ven con buenos ojos la presencia de España no sé si en la OTAN pero por lo menos en estas misiones que tratan de cercar a la actual Rusia van allí oficiales posiblemente cumpliendo órdenes no sé si muy a gusto o poco a gusto o no lo sé pero me consta que oficiales retirados no lo ven bien es decir que pintamos nosotros allí la contrapartida de eso y a ver quién tiene el valor de decir que quien domina el estrecho ahora no quiere saber nada con esos otros a ver quién se atreve a decirlo en voz alta aquí yo creo que lo importante de la intervención de Fidel es que puede que en las relaciones no voy a ser categórico pero puede podría ser que en las relaciones entre España Hispanoamérica e Iberoamérica la entrada de España en la OTAN y en la Unión Europea marque un antes y un después en esas relaciones y creo que habría que estudiarlo como mínimo muy bien aplausos 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 aplausos